Desde la Bombonera y como siempre a través de Fútbol para Todos, por dónde sino hacia todos, para todos y hacia todo el país, esperando por Boca, culminando esta participación de este torneo inicial 2012 del fútbol de Primera División. Las banderas para Palermo, que seguramente será recibido como un verdadero héroe aquí en su estadio, en su casa, el flamante entrenador de Godecruz de Mendoza. Allí la bandera para el flaco Esquiab y la referencia para su último partido como profesional, o al menos seguro como jugador de Boca. El agradecimiento de una gente, toda esta gente para estos grandes protagonistas, cuando aparece el Tomba, cuando aparece Godecruz de Mendoza, el conjunto mendocino en la Bombonera, con camiseta alternativa, todo de blanco, de punta en blanco, el conjunto de Martín Palermo. Y el recibimiento, se nos vendrá Boca. La ovación, claro, para Martín Palermo. Así está Palermo y esta es la ovación para el gladiador, para el goleador, para el titán. Cuando aparece Boca detrás de Palermo y compañía, los futbolistas de Boca caminando, van ubicándose para la despedida a su compañero, ¿no? El querido flaco Esquiab y le hacen el pasillo, los papelitos, la fiesta se vive en la Bombonera. Martín esperándolo. Martín Palermo también a su amigo, el flaco Esquiab. Sensaciones por todos lados, ¿no, Martín? Así la familia de Palermo. Ya está Boca, aparece Falsioni, esperan por Esquiab. Así Palermo esperando a sus compañeros, amigos, junto al pato Bontancieri. Se habrán ganado algo, ¿no, en Boca? Y va a aparecer el flaco Esquiab y le anuncia la voz del estadio. El abrazo entre Palermo y Falsioni. Y aquí está el flaco Esquiab. Ha aparecido Esquiab y ya está Boca, ya está Godoy Cruz de Mendoza. Lógicamente Martín Palermo esperándolo a su compañero y amigo Esquiab. Esquiab es el protagonista, sin duda, de este momento de la tarde. Y su despedida de Boca Juniors. La ovación es para Esquiab. Motiva, recepción para Rolando Esquiab. Allí Boca, posando para los reporteros gráficos, lo esperan el flaco. En su último partido con la camiseta de Boca Juniors. Esta es la plaqueta que la gente de Boca Juniors, con Angelisi, a la cabeza como presidente del conjunto de la Riveira, le entregó a Palermo y también al flaco a Roberto Abondansieri. Una gloria también de Boca. El abrazo que todos esperaban entre Palermo y Esquiab. Ahora la ovación es para Palermo. Detrás de él se daban un abrazo enorme también Esquiab. Y Abondansieri, grandes amigos. Con los equipos en la cancha, también en el campo de juego, Marcelo Benedetto, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Rodolfo? El placer de saludarte a vos, a Julio, y naturalmente a toda la gente, con mucha expectativa, que tiene que ver con lo que estaban entregando. La apertura 95 con la camiseta de argentino se presentaba por primera vez el flaco Esquiab. Hoy cierra una campaña realmente brillante. Después vamos a hablar de Falcioni, pero no hay modificaciones en este equipo de Boca y cuando pueda lo vamos a ir a buscar al flaco. Muy bien, Marcelo. Santiago Valdarenas, bienvenido. Buenas tardes. Hola, Rodolfo. Hola, Julio. Muy buenas tardes para todos. Ya le voy a hablar de Godoy Cruz porque es tan especial para toda esta gente la presencia de Palermo hoy aquí que la verdad que sería imposible no hablar de él. 546 días pasaron de aquel partido con Banfi en el Clausura 2011 cuando le entregaron aquel arco de la Casa Amarilla por ser el máximo artillero de la institución. Bueno, en Godoy Cruz va a haber un solo cambio con respecto al debut de Martín en el partido ante Quilmes. La presencia de Nico Sánchez por Curbelo. A ver, Rodolfo. Sí, Marcelo. Me voy a acercar al flaco Esquiab. Bueno, esta es la última. Esta es la última. Sí, esta es la última. Esta es la última. Muy bien emocionado, pero bueno. Se termina. El único que vas a salir con el color dorado de la camiseta el resto con blanco es la tuya. Sí, es obvio. ¿Por qué? No sé. Por ahí me lo merezco. ¿Te emocionaste cuando saliste a la cancha? Sí, mucho. ¿Qué esperás del partido? Nada. Ojalá que ganemos. ¿Pudiste cumplir con todos tus sueños? Sí, siempre. ¿Vas a ir a China? No. No sé. No sé. No sé, claro. Epa. Claro. Marcelo va a hacer referencia al número que lleva Esquiab. Todos tienen el número blanco en la espalda, en el dorsal. El de Esquiab, en este caso, una especie de homenaje, es dorado. Santiago Valdarenas, ¿con quién estás? A ver, Martín, un segundo nomás. Digo, tantos recuerdos. Te veo con los ojos un poco consternados. Recuerdos y anhelos y sueños cumplidos. Muchos, muchos. Lo que significa entrar a la bombonera. La gente. Muchísimos recuerdos. Pero hay que disfrutar todo. Que disfruten los jugadores. El flaco, principalmente, que es su último partido. Conocés cada pulgada de este campo de juego, ¿no? ¿Cómo? Cada pulgada de este terreno de campo de juego, conocés. Sí, todo. Hay mucha gente amiga, muchos recuerdos, como digo. Y es especial. Gracias, Martín. Lo veía conmovido Palermo también Esquiab y, lógicamente, formaciones a través de fútbol para todos. Julio Ricardo y la formación inicial de Boca Juniors. En su última presentación del año. Es difícil escaparse a este momento emocional, ¿no? Orión en el arco. Sosa, Schiavi, Caruso y Clementa Rodríguez. Guillermo Matías Fernández. Cristian Herbes, Walter Herbitti y Leandro Paredes. Lautaro Acosta, Santiago Silva. Los preparó Gustavo Otero y Julio César Falcioni. Que lo colocó a este equipo dos veces campeón de la Copa Argentina y del torneo local, armando el diagrama táctico para esta tarde. Nuevamente, nuestro analista, el señor Julio Ricardo, nos trae la formación inicial. Esta tarde, la bombonera del conjunto visitante. Así va Godoy Cruz de Mendoza. Gastón Mendoza los prepara. Ibañez en el arco. Va a jugar José San Román sobre el lateral. Sigali, Sánchez e Insúa. Están comprometidos varios jugadores con tarjetas amarillas. Ledesma, Olmedo, Lértora y Alexis Castro. Facundo Castillón y Mauro Óbolo. Los once que ha pensado para esta tarde. Todavía no me puedo acostumbrar. Martín Palermo, el director técnico de Godoy Cruz. Las autoridades, por favor. Sergio Pesota, el árbitro asistente número uno, Bustos. El número dos, Herrero. El árbitro suplente, Baliño. Pasadita las cinco de la tarde. En la República Argentina. Hacia todo un país. Fútbol para todos. Esperando por el último partido de Boca Juniors. En este año 2012. Culminando el torneo inicial. Enfrentando a Godoy Cruz de Mendoza. Parado en la frente a la pelota. Óbolo junto a él. Ledesma. Ya vivimos. Sentimos, disfrutamos. Hacia toda la Argentina. Boca Juniors y Godoy Cruz de Mendoza. Con la pelota en la salida. San Román, el lateral derecho del conjunto de Martín Palermo. Sánchez. La va dejando sobre la presencia de Manuel Insúa. La perdió Insúa. La recuperó. Cayó mal. Cayó feo. Con infracción. La primera del partido. Lautaro Acosta. Es lo que está cobrando el árbitro. De esta tarde. Me refiero al señor Sergio Petzota. Esto será tiro libre. Para Boca. Ahí cuando se la llevaba. Porque escapaba tranquilamente del Lautaro Acosta. Lo voltearon. Allí está Schiavi. En su última participación. Con la camiseta de Boca. Caruso. Presionado por Óbolo. Retrocede con Agustín Orión. Y otra vez con Caruso. Obligado a jugar para Clemente. Ahora se complicó la vida. La va a tener que sacar afuera. La saca por un costado. Buscaba y no podía. Para Ides. Insiste Godoy Cruz de Mendoza. Ya la recupera Herbes. Clemente. Potente envío para Santiago Silva. La bajaba contra la presencia de Sigali. Devuelve San Román la pelota. Está fuera del campo de juego. Es lo que indica el asistente. Es lo que cobra el árbitro Pechota. En consecuencia bilateral. En la zona media. Cuando estamos llegando al minuto y medio de este primer tiempo. Le pertenece a Boca Juniors. Julio Ricardo hacia toda la Argentina. Estaba Castillón en posición adelantada. Ha preparado Martín Palermo. Una estructura de cuatro defensores. Cuatro volantes. Y dos delanteros. Con la pelota Lautaro Acosta. En el área espera Santiago Silva. En el área también se suma Herbiti. La pelota se le escapa. A Lautaro Acosta. Impulsada por San Román. Esto será lateral. La pelota ya en poder de Clemente Rodríguez. En zona de ataque. Frente al arco que defiende el arquero. Nelson Ibargues. Para el ingreso Clemente Rodríguez. La imagen se va con Leandro Paredes. El talentoso hombre de San Justo que juega para Boca. Busca Silva. Devuelve finalmente en el fondo Nico Sánchez. Insiste. Boca con la pelota. Herbes. El taco de Herbes. Sigue el pitch y la tira. La corre. La pierde. Herbiti que buscaba cuando quería y no podía. Sigali. Insiste Boca. Con Fernández. Con Herbiti. Con Herbiti. Con Franco Sosa. En el área muy libre aparece Leandro Paredes. Hay un desvío. Esto es en la córner. Y lo desquina para Boca. En dos minutos y medio. Que busca el primer gol de la tarde. Así el flaco Esquiavi. Cuántas sensaciones tendrá el flaco. En este momento del partido. Esquiavi lo toma Olmedo. Ahora lo larga. Olmedo lo toma Caruso. En el centro vendrá de Fernández. Buscaba Esquiavi. Buscaba Caruso. Ni uno ni otro. La pelota es controlada. Fornico Sánchez. Saliendo jugando ahora rápidamente para Ledesma. De primera para Castro. Otra vez con Ledesma. La controla el bueno de Eduardo Ledesma. Olmedo. La dejó corta Olmedo. La recupera Fernández para Boca Juniors. Guillermo Fernández tirándola para Lautaro Acosta. Tiró. Corrió. Alcanzó. Llevó. Gran maniobra del laucha. Se viene Acosta. Acompaña Silva. La pelota está en la presencia. De Nico Sánchez. Esto será tiro de esquina. Le pertenece a Boca Juniors. Salió decidido el conjunto de Falcione. En tres minutos y medio. Esto es lateral finalmente, no es córner. Espera Lautaro Acosta. Se vendrá el envío a la área. El encargado es Franco Sosa. Sacaba Olmedo. La pelota sigue en poder de Boca Juniors. Para el ingreso nuevamente se va preparando Franco Sosa. El partido está cero a cero. En cuatro minutos de la parte inicial. Viviendo hacia toda la Argentina. Boca Juniors cero. Lo de Cruz de Mendoza cero. Viene para Silva. Sacaba Inshua. La cobertura de Schiavi. Lateral. El tercero en forma consecutiva. Para el conjunto de ese hombre. Para el conjunto de Julio César Fancione. Vamos terminando un nuevo campeonato. El séptimo en forma consecutiva a través de fútbol para todos. Hacia toda la Argentina. En suplentes se acompañan a Falcione. Marcelo Benedetto. Ustari, Magallán, Colasso, Somoza, Chávez, Beatriz, Blandi. Estaremos repasando los suplentes de Gode Cruz de Mendoza. Que acompañan a Martín Palermo. La pelota viene para que la corra Facundo Castillón. La cobertura de Caruso para que sin inconveniente la controle Agustín Orión. Todavía no está armado el partido. Boca lo está colocando a Silva y a Lautaro Acosta. Como dos delanteros que vayan por la parte interna. Queda Paredes muy suelto en la izquierda. Pero ha participado muy poco del engranaje de la mitad de la cancha de Boca. Ledesma, Olmedo, Ledesma. Lindo pase para Castro. Está habilitado Castillón. Qué libre va a aparecer Óbolo. Castillón. Castillón, Óbolo. Enganchó Óbolo. Va a buscar el surdazo. Óbolo y el centro. Muy pasado en offside Castro. Posición fuera de juego de Alexis Nicolás Castro. La respuesta fue del conjunto de Martín Palermo. Habrá tiro indirecto. Le pertenece a Boca Juniors Julio Ricardo. Que manejó muy bien esta actitud de contraataque. Ya lo ven Alexis Castro por la izquierda. Es Castillón el que arma la maniobra. Óbolo es el que tiene la oportunidad. Está inhabilitado. Está claramente en offside. Alexis Castro. Que había armado la salida de contraataque. Buscaba Lertora. No podía. Silva. Sí cae a Acosta. Ahora sí Lertora. Patente surdazo de Insúa. No podía. Ledesma la controla. Erbiti recibiendo de Herbes. Este abre para Clemente. Se viene Clemente. Le pide paredes. Le pide paredes Clemente. La pelota rebota en Eduardo Ledesma. Y habrá un nuevo lateral. La posición de Clemente Rodríguez. Para Boca Juniors. Seis minutos. Cero a cero el partido. Pide Silva en el área. Viene para Santiago. Muy pasado. El pique y la controla el arquero. Nelson Ibañez. Rodocruz de Mendoza. En la voz de Santiago Valdarenas. Tiene estos suplentes que acompañan. Esta tarde la bombonera a Martín Palermo. Son Torrico, Curbelo, Ceballos, el Totti Ríos, Castellani, Cooper y Salinas. Paredes. Rodríguez. Caruso. Y este es el flaco Schiavi. Y la gente que comienza a aplaudirlo. El envidio en busca de Silva. La peinó para Lautaro Costa. Buscará el surdazo Lautaro Costa. Ante San Román. Va a evitar el córner. Pero nunca el lateral. Lateral que le pertenece a Boca. Al equipo de Falcione. Para el ingreso Paredes. Rápido para Erbiti. Paredes. Otra vez Erbiti. Con dificultad marcaba Lertora. Aquí insiste Clemente. Paredes. Piso. Paredes pasó. Paredes buscó. Paredes cayó. Lo tocó en el camino. Lertora. Esto será tiro libre para Boca. Es Paredes con su primera participación. Mostrando su riqueza técnica. Colocó el freno. Se sacó un hombre de encima. El segundo lo volteó. Y el encargado se llama Leandro Paredes. Movimiento cortito de Walter Erbiti. Parece indicarle algo. El surdo. El sombre de Banfield. En el área espera Nesquiavi. Silva. Al rebote la Autoracosta. Habrá jugada preparada de Falcione. Veremos cómo responden los de Mendoza. El cabezazo de Fernández. Es controlado por el arquero Ibáñez. Tiene que esperar. No tiene armado ni siquiera su línea de volantes. Recién ahora se están desparramando. Pero lo quiere buscar a Castillón. Esquiavi. Guillermo Fernández. La va a perder en una zona dificultosa. Viene Castillón. Castillón que va. Remata. Rebota. En Caruso. La recibe Ledesma. Buscará el disparo Ledesma. Que cerca estuvo el tomba. Avisa Eduardo Ledesma. Cerca del palo de Agustín Orión. Saque de arco. Con un recurso muy sencillo. Desde el arco. Buscarlo a Castillón. Este se metió en diagonal. Aprovechó el rebote. Y Ledesma. Que está participando activamente. De la salida en la mitad de la cancha. Por la derecha. Es que se encarga de este remate. Bien ejecutado con su pierna derecha. Cerca del palo derecho de Orión. Olmedo. Allí está Ledesma. Participativo se muestra. El buen volante. El suelo la mete para Castillón. Acompaña Ledesma justamente. En el área espera. Ovo lo viene para Ledesma. Saca Clemente. En dos tiempos. La dejó picar. Y aquí la pisa Paredes. La maniobra de Leandro. La va a pisar un ratito más Paredes. Paredes. Enganchó. Paredes escapó. Paredes le termina cometiendo infracción. Esto será falta. Esto será tiro libre. Que cobra Pechota. Ojo con Lertor. Está bastante pegajoso. Y prospenso a la falta. Esto es el número que marcábamos, Julio. El número de Schiavi aquí. Donaldo. El número particular de Schiavi. Que está jugando su partido número 247. Lo trajo Carlos Bianchi en el 2001 a Boca. Para que reemplazara al colombiano Bermúdez. Ganó nueve títulos con este equipo. A ver, Marcelo, ayúdame. ¿Debutó en un amistoso contra la Roma Schiavi? Claro, efectivamente. Vos sabés que es rara. Se comentaba que se iba a ir a la Roma en ese mismo amistoso, ¿no? En algún momento, sí. Lo anormal para un futbolista es que llegó muy de grande a Boca. Porque había estado en Argentinos y sobre los 28 años aproximadamente llega con la camiseta de Boca. El envío para Lautaro Acosta. Acompaña Silva por el área. Que libre aparece Fernández. Lautarito. Centro que viene muy cortito. El cierre de Insúa. A nivel local jugó 11 campeonatos en Argentinos. 12 en Boca, 8 en Newells. Qué buena pelota para Castellón. Salió Orión. Agustín Salvador. Enorme el lado de Orión. Entendiendo lo que había que hacer. Porque achicó mal Boca. Orión la saca sobre un costado. Una especie de zaguero. Lateral para Godecruz de Mendoza. Y achica mal porque los complica Castellón. Tiene una gran movilidad. Arrancó en la izquierda. Ha jugado por el centro arriba de Schiavi. Y ahora aparece por la derecha. Le defa. Castro. Sigue Castro. Dos por el camino. También Herbes un tercero. El centro muy bueno para Ómulo. Intercepta. Y sin dar rebote. Orión se queda con el peligro. Buena participación hasta ahora de los dos volantes. Que no son externos. Pero han trabajado como tales del equipo de Godoy Cruz. Ledesma por un lado. Y Alexis Castro. Que juega por el andarivel izquierdo. Pero sorprende por la derecha. La última indicación de Palermo fue justamente para Alexis Castro. Julio le dijo que traslade más la pelota. Recién lo hizo, ¿no? Recién la indicación de Sanguinetti de Piccoli para Herbes. Ojo con la espalda. Castellón. Clemente. La pelota es controlada por Eduardo Ledesma. Muy participativo. Se muestra el hombre. Olmedo. Castro. Ledesma va a cambiar para Insúa. Viene para Emanuel Insúa. Ledesma. Esquiabui. El derechazo de Sosa. La peina. Silva. Lucha la autora costa. Lo chocaba Lertola. Siempre está en el roce Lertola. Tres o cuatro intervenciones del número 14. El hombre más retrasado que ayuda a la recuperación detrás de ese hombre. De Olmedo. El otro volante central que tiene el conjunto mendocino. Olmedo. Potente derechazo de Nico Sánchez. Es controlado por Orión. Santiago Silva, que está jugando entre los dos marcadores centrales. Está esperando que alguna vez le llegue la pelota por debajo. Se la tienen siempre a que tenga que chocar con alguno de los marcadores centrales. Interesante el esfuerzo de Castillón, ¿no? Así lo aprobaba Palermo. Sí. Que constantemente lo arenga y le dice que marque y que presione. En la salida permanente la presión de los delanteros. El cambio de Herbes. El balón que viene muy barro. No va a llegar Paredes. Esto será lateral en la zona de San Román. Les cuento que mañana, 9 de diciembre, el domingo, tan esperado llegó el Día Internacional de los Derechos Humanos y la democracia. Es la entrada libre y gratuita, claro. Desde las 15 en Plaza de Mayo. Con Charly García, Fito Páez, Carlos Vives, Víctor Heredia, Teresa Parodi y muchos más. Lo esperamos mañana, ¿eh? En Plaza de Mayo. Y aquí se viene con la pelota. Ahora, Terviti, Fernández, pide Santiago Silva por el área. Va a enganchar, va a enganchar, va a pegarle, le pegó Fernández. Habrá salida para el conjunto mendocino. Es la primera participación práctica que tiene un volante de Boca. Está jugando bien posicionalmente Guillermo Matías Fernández. No había participado con alguno de los encuentros recién. Se hizo cargo de la pelota y buscó el arco, y buscó el arco de Ibañez. El hechazo de Ibañez. Es controlado por Edema, pero la pelota había abandonado el campo de juego, por eso. El lateral le pertenece a Rodríguez para Boca Juniors. El que la controla es Matías Caruso, el segundo marcador central. Este es el flaco, Rolando Esquiavi. Esquiavi, levantando lindo pase para Fernández. Autopase fenomenal de Fernández. El lateral se va. Esa pelota en poder de Manuel Insúa. Fernández por la derecha está sobre el sector izquierdo. Leandro Paredes, que intentan ser la sorpresa de Boca. Con Fernández ya atacaron dos veces. Con Paredes arriba lo buscaron muy poco. Habla permanentemente, intensidad en la marca recién al Pochito Insúa. Al Pochito Insúa le decía que esté cerca de Paul Fernández. ¿Sabés qué me parece que no está bien Herbes? Me parece. Porque lo vi con una mueca de dolor recién, aunque está corriendo bien. ¿Y Falcioni qué dice? Se lo ve muy sereno. Hasta ahora muy tranquilo. Allí está Herbes. Lo muestra el querido director, el colo Macía. Muy atento, claro, él. Peinaba óvulo. La pelota será de Rodríguez. Para Boca Jr. Clemente le presiona Castillón. El zurdazo de Clemente Rodríguez. El anticipo de San Román, el ex hombre de Tigre. La plancha de Herbes, clara plancha de Herbes. Exota dice que no. Igualmente la pelota en poder del conjunto mendocino. Lateral que le pertenece al tomba. Para el ingreso ya se va preparando San Román. Es plancha, tiene razón Rodolfo de Paoli. Del jugador de Boca. No fue advertida por el árbitro. Sacaba Clemente. Buscaba al autor Acosta. Este Sigali. Me dijiste que vuelve, ¿no? Sigali, el primer equipo. No, Sigali no. Nico Sánchez. Castillón y el centro. Buscaba Castro. Sacaba Schiave. Herbes. La autora Acosta. Sigali. Curbelo está en el banco, ¿no? Sí. Nico Sánchez fue expulsado en tercional. Le dieron dos fechas de suspensión. Olmedo. Ledesma. Castro. Aguanta Alexis Nicolás. La perdió contra Herbiti. No va a llegar Paredes. Y la vuelve a tomar el ex hombre de Rafaela. Castro. Castillón. Castro. Castro. Lindo pase para Olmedo que se desprendía de la zona de medios. Muy largo. Se la salida para Boca. Lo quiero escuchar a Julio Ricardo. Que ha perdido la iniciativa. Están trabajando y bien. Ledesma por la derecha. Alexis Castro por la izquierda. Y lo mejor que tiene el equipo de Godoy Cruz es la velocidad. La sorpresa de Castillón. Empieza a tener asidero lo que te decía de Herbis. Porque está haciendo trabajo de elongación detrás de Falcione y Somoza por las dudas. Hay gol de Newells. Víctor Figueroa para la lepra. En la paternal. Gana Newells. Sobre argentinos. Argentinos Juniors. Ropuede con Newells. 1 a 0 el conjunto de Martino. Con este gol de Figueroa. Argentinos. 0, Newells 1. Aquí en la bombonera seguimos viviendo, sintiendo y disfrutando el fútbol grande de la Argentina. Boca Junior 0, Godoy Cruz de Mendoza 0. Cuando estamos llegando al minuto 18 de este primer tiempo en este torneo inicial. Es que Newells que ha hecho una campaña extraordinaria. Tiene 33 puntos. Con estos 3 puntos se asegura el segundo lugar del campeonato. Busca Schiavi, la cubre. Parecía que era córner, ¿no? Es lo que le pide Castillón. Le tocó última Schiavi. Bueno, ya la estaremos repasando. Parece que tenía un poquito de impotencia en el reclamo Castillón. A ver si fue córner. Tenía razón. La llevó por delante Schiavi. Por eso el fastidio de Castillón. Lateral para Boca. En la zona media, Clemente Rodríguez para el ingreso. Llegando a los 20 minutos iniciales. El partido 0 y 0. Erbiti. Schiavi. Presiona Mauróvolo. Por eso Schiavi decide elevar esa pelota para Fernández. No va a llegar Guillermo Fernández. Ahora el lateral le pertenece a Gode Cruz de Mendoza. No tuvo precisión, pero hizo una lectura muy correcta de la jugada Schiavi. Y la agarró en la parte central y lo tenía abierto, libre, sin marca a Fernández por la derecha. Schiavi aparecía, cortaba y tocaba para Erbiti. Erbiti le termina cometiendo infracción. La llevaba por delante Ledesma, pero la falta la cometía Castro. Y ahora queda lesionado en su pierna derecha. Erbiti tiene una situación muy particular por la posición que tiene en la cancha. Es el jugador que más faltas ha cometido en Boca. 24 en lo que va del campeonato. Y es al que más faltas le han cometido. 25. Esto está hablando del despliegue, ¿no? De marca muy cerca de Herbes o eventualmente de Somoza como doble 5. Y también como encargado de salir y de ir a presionar. De allí las faltas que comete la salida del adversario. ¿Y qué es lo de Castro? Ya está, Nijito, el doctor de Gode Cruz atendiendo. A ver, la parte, el mulo, el mulo derecho ese, ¿eh? Se va rengueando el número 11 de Gode Cruz ahí. Ahí se está agarrando la doctora Herbes, se está hablando con Erbiti. Estaba elongando mientras que el partido estaba parado. Ahí está Herbiti recibiendo en este momento la falta. Ahí lo están volteando. Está más, es el jugador de Boca que más está en la fricción, como lo detectaron las estadísticas recientes. Levantando Esquiavi para Silva. Anticipaba Sigal y le queda a Herbes. Paredes, Clemente, Sevilla Rodríguez y otro centro para Santiago Silva. Será de Ibañez, sí señor. La pelota es controlada por Nelson Ibañez. Con Diego de Cruz. Está afuera de la cancha de Castro. Ahí está. Ledesma, que bien la bajó y luego la perdió con Rodríguez. Amagar va a enganchar Clemente, imagino. La va a sacar atrás. Para que reviente Caruso. Esto será de Gode Cruz. La cubre Sigali. La pelota le favorece, le pertenece a San Román. ¿Y qué dice el pato a Wanda en serie? A ver. El pato abre bastante Rodo. También indicaciones junto a Martín Palermo. Es el que lleva los apuntes, ¿no? Sí, totalmente. Carpeta y... Lapicera en mano. Paredes. Herbes. Franco Sosa. Guillermo Fernández. Le pasa pura velocidad por la espalda. Toda velocidad. Franco Sosa lo va a esperar. Hace la pausa, engancha. Va a buscar a Arbiti. Viene para Arbiti, claro. La va a cambiar toda para Rodríguez, imagino. Pero tiene un solo a Paredes, ¿eh? Tiene para Rodríguez. Ya se la van a dar a Paredes. A ver. Rodríguez. Erbiti. Ahora sí, para Paredes. Lautaro Acosta. Rodríguez. Lautaro Acosta. Para adentro, para adentro. Para adentro. Mete para Clemente. Métala, que está Silva. ¿Hubo penal? A ver, no. Hubo offside. Posición fuera de juego de Rodríguez. Claro, la anterior. Hay tiro libre para Godecruz de Mendoza. Posición fuera de juego de Rodríguez. Creo que estuvo certero el asistente aquí. A ver. Clemente Rodríguez participando en la ofensiva. Mucho más que el último partido contra Arsenal, ¿eh? Está jugando bien. Pasa al ataque. Lo está apoyando. Lo está apoyando bastante a Leandro Paredes, que sigue tratando de encontrar su lugar en la mitad de la cancha. ¿El asistente uno es? Es el señor Ariel Bustos. Bueno, acertó, ¿eh? Metro adelantado estaba. Bien Bustos. Fernández. Silva. Sosa. Herbis. Sigue el Pichi. Dos por el camino. Buena maniobra. Fernández. Herbis. Meta la que está el primero de Silva. Le erró Silva. Le quedó para... Le erró Silva. Le erró. Después avisa Leandro Paredes. El que avisa es Boca. Abraza Lida. Para Nelson y Bañez. Y la pelota llega por desborde en la franja derecha. Buen movimiento de Guillermo Fernández. El adelantamiento de Sosa Herbes. Participó muy bien en el engranaje, en el toque de esa pelota. Silva no se pudo afirmar para recibirla. Y tampoco su compañero cuando remató una pelota que le quedó flotando y que no esperaba. Como lo sufre el Muñe, ¿eh? Aquí la bombonera. Como siempre presente el querido Muñe. Rodolfo Palermo mandó a moverse al panameño Armando Cooper por si Castro no puede seguir. Fernández. Lautaro Acosta. Fernández. Espera Silva en el área. La pelota rebota en Lertora. Otra vez Fernández la va a dejar correr para que esto sea lateral de Boca, ¿sí? Digo bien, claro. Lateral para Boca en el ingreso a Franco Sosa. 23 minutos y medio. Lo vivís, lo disfrutás, ¿por dónde? Por fútbol para todos. Haciendo todo la Argentina. Herbes. Métela al área, Herbes. Métela al área que está Silva. Muy pasado el centro. San Román con el mecho se la da al arquero que luce palmas azules. Estoy hablando de Nelson Ibáñez. Boca ha intentado por los bordes, por el medio. No ha transitado nunca con eficacia la mitad de la cancha. Para intentar juntarse con Silva. Hasta ahora han sido solo pelotazos. Emanuel Insúa. Y la salida con Castillón. Castro. El corte de Sosa. La controla. Esquiabí. Sabés que no sé si sigue Castro o Rodo. Y no sé si sigue Herbes, ¿no? Marcelo, porque sigue. Cada vez le cuesta. Cada vez que tiene una pausa se toma el aductor y trata de estirar. Sabés que me parece que se queda en la cancha solamente por la apuesta para él y lo que significa esta titularidad. Y se lo lo ha tratado ya cada vez más. Aparte da pases cortitos. Ya en los desplazamientos. Porque el aductor es un músculo que a veces te traiciona. Parece que haces cuatro o cinco pases y nada. Óvolo para el primero. Hubo penales. Ah. Y lo hizo Esquiabí, claro. Toda la gente del toma le protesta. Para mí Esquiabí se le tiró encima. Cuando veía que no llegaba. Porque Óvolo estaba derecho para patear. A ver, Julio. No tengo certeza hasta que tenga esta reiteración. Quedó Óvolo y lo sorprendía. A ver, mete la pelota. Lo van a buscar a Óvolo. Ahí está Clemente. Van los dos a buscar la pelota. A ver, Clemente fue. A ver, ahí la toma Óvolo. No. Esquiabí corre en paralelo con su pierna derecha. Óvolo, con la velocidad y el impulso de la pelota, se cae. A propósito de estar tirado en el piso, en este momento otra vez Castro, ¿no? Sí, se va. Se va. Se están hablando tanto el Pato como Palermo con Cooper. Es en el muslo derecho el golpe, ¿no? Sí, sí. Pero creo que arrastraba una molestia ahí en ese muslo. Ah, mirá vos. Leve molestia, pero la arrastraba. Se volvió loco Palermo y todo el banco de suplentes. Recién cuando no le cobraron el penal a Óvolo. Allí va Escoco para el segundo. Arriba Escoco podría ser el goleador absoluto del campeonato. Nacho Escoco pierde la oportunidad. Sigue ganando Newell, pero 1 a 0. Respire, Benedito. Tremendo el tema, ¿eh? Allá hay una conversación armada en la mitad de la cancha. Ustedes lo siguen. Es Servitti el que está con su índice derecho indicándole a Sosa dónde debe pararse. Le está exigiendo, con el índice nada más como un indicador, a Guillermo Matías Fernández, que se tire más a la derecha. Y está haciendo un movimiento de abanico con su mano izquierda para indicarle que lo vean a paredes que está en la izquierda. Esto me parece interpretar, como dígalo con mímica, los gestos con los que se estaba expresando Arriba y en la mitad de la cancha. Ya está en la cancha Armando Cooper con la número 15, el hombre de Colón, Panamá. Segundo partido en este torneo. Se fue Castro lesionado. Corre Herbes. Es más delantero este Cooper. Castro es más medio, apunta, más volante. Ahora te digo, me decía gente del cuerpo técnico de Godoy Cruz que él dice que es mediocampista. Incluso Da Silva lo utilizaba como mediocampista, pero ellos lo quieren utilizar como juega Castillón. Tiene mucha velocidad. Claro, por eso. Herbiti. Para adentro, para afuera. La va a atacar toda atrás para Caruso. Viene para Caruso que la va a jugar seguramente para paredes. Viene para Clemente Rodríguez. Ahora sí paredes, Clemente. La delantula perdió. Qué contra va a tener el Tomba, ¿eh? Pide San Román. Qué libre va a quedar Cooper. Cámbiala toda Ledesma. Viene para Cooper. Lo adivinó. El pase es malo de Ledesma. Igualmente ya cubría la zona. Franco Sosa es controlada esa pelota por Agustín Orión. Ahora, qué oportunidad desperdició Julio Óvolo, ¿no? En caso de haberse arrojado al suelo. Ajá. Era la mejor oportunidad que había tenido metiéndose entre dos marcadores. No centrales. Porque era Clemente Rodríguez por un lado y Schiavi por el otro. Silva que la baja. Lautaro Acosta que la aguanta. Paredes que va a buscar. San Román que intercepta. Divina corta y toca para Ledesma. Lertora. San Román. Ledesma, San Román. Rebotó en San Román último. Créame. Sí, muy amable. La pelota es para Boca Juniors. Para el ingreso Paredes. Rápidamente para Herbes. Para Paredes, claro. Y allí empieza a generar fútbol Boca con Paredes. Con Lautaro Acosta. Otra vez con Paredes. Corta Sigali que fue a lejos. A buscarlo. Cleo Sigali, el ex hombre de Villa Dálmine. Enviando la pelota al lateral que le favorece a Boca Juniors. Un abrazo enorme para Walter Ota y Félix Benito. Cuerpo técnico de Villa Dálmine. De gran campaña la B Metropolitana. El equipo de Campana. Para el ingreso a Clemente Rodríguez. Para aguantar la silba. Para dominar la paredes. Herbes. Paredes. Mirá lo que hizo Leandrito. La pisó, la mostró. La tuvo que sacar atrás contra cuatro hombres. Para Schiavi. Para Herbes. Rápido para Sosa. Viene para Franco. Yo lo buscaría Paredes. Para que Boca juegue un poco más Sosa. Se hizo un nudo, Paredes. Y la regaló. Y el lateral le favorece a Godoy Cruz de Mendoza. Es la primera vez que el volante que debe tener la responsabilidad de armar la salida de Boca. A ver. Esto es una demostración de la riqueza individual. No encontró el espacio positivo. Y debió retrasar la pelota. La saca de sur de Insúa. Lo busca Castillón. Con la experiencia lo empujó lícitamente Schiavi. Fernández. Mirá que bien juega Fernández. La pisó, la controló. La tocó para Silva. Corre Silva. Chocó con Nico Sánchez. Este último le envía el lateral. Le favorece a Boca Juniors para la zona. Para el ingreso, Franco Sosa. Estamos llegando a los 30 minutos. Es para I7 y Rodolfo. Pero Paredes está solo en la izquierda. Hay un descuido por parte de la gente de Godoy Cruz. El volante de Boca. Sin embargo, Boca no lo busca. La pelota es controlada por Iván Iés. Ledesma que peinaba. Castillón habilitado. No. A simple impresión el asistente marca. Pero al meter la diagonal puede haberme confundido. Está jugando muy bien Castillón. Porque se mete en diagonal. Escapa por la izquierda. Aparece por sorpresa en la derecha. El ayudante de Pesota es que le indicó al árbitro esta posición. Que seguramente vamos a poder ratificar o rectificar en algunos minutos. Y al final lo metió es Coco. 2 a 0 gana la Lepra. Erró un penal. Pero la metió al segundo palo con esta categoría. Es Coco. Y hubo el 2. Argentino 0. Aquí. Aquí grita la gente de Boca. Se mueve lentamente la bombonera. Boca quiere el primer gol del partido. Hay tiro de esquina para Boca. Toda anteriormente la había hecho Clemente Rodríguez. Algunos pedían mano. Ese rebote en el hombre mendocino. Derivó en el córner. Córner que tiene que pegarle a Rubiti. En el área espera el Silva. Y es que Aby también espera Fernández. Buscaba Silva. La pelota la vuelve a tomar. Es Rubiti. En el área libre. Solo y solito. Espera Schiavi. Solo y solito. Silva. En offside aparecía Caruso. Posición fuera de juego de Matías Caruso. Por eso Pesota está cobrando a instancia de Bustos. Este tiro libre para Godecruz de Mendoza. Y me da la impresión de que sí estaba adelantado Caruso. Y participaba. Naturalmente de la jugada. Ahí están. Ahí están adelantados. Y fundamentalmente el defensor de Boca. A ver el anterior. A ver. No. No está. No. Cuando sale la pelota está habilitado Castillón. Estaba habilitado Castillón. Que sale. Les hablaba yo. Les hablaba yo de las diagonales. Y cómo se mueve. Metió una diagonal y lo sorprendió a todos. Estaba habilitado. Desde aquí es más fácil que en la línea del asistente. Pero desde aquí parecía esa en primera instancia. Va Castillón. Castillón. Busca Castillón. No podía Cooper. La sacaba Sosa. Tampoco Ómolo. Este es Lertora. Y este es Emanuel Insúa. Insúa jugó en Boca, ¿no? Sí, señor. Un partido tiene. Hizo las inferiores. Está préstamo. Levanta Cooper. Este es Castillón perfectamente habilitado. Con él está Clemente. En el área espera Ómolo. Buscará desmarcarse. Va a buscar el centro Castillón. Clemente la puntea. Y Caruso la despeja. Bien plantado. Marcando el ataque. Está San Román. Cuando no podía Silva. Tampoco Clemente Rodríguez. La falta. Ya no hubo falta de Castillón. Habrá lateral para Godecruz de Mendoza. Castillón. El jugador más interesante. De los 23 que han estado jugando hasta estos momentos. Va dominando Sigali. Va levantando Leo. Ómolo. La domina. La mete muy buena para Castillón. Se arroja justito. Adivinando Caruso. Esquiavi. Lautaro Acosta. Paredes. Se desprende. Bien abierto en la derecha. Fernández. Paredes que tira. Paredes que rebota. La pelota en San Román. Y la vuelve a recibir. Leandro Paredes. Cortito jugó para Lautaro Acosta. Este va a buscarlo a Sigali. Sigali envía la pelota lateral. Esto será lateral para Boca Juniors. La zona de Rodríguez. Ya se va preparando para el lateral. Clemente Rodríguez. Ese es Lautaro Acosta. Estamos llegando a los 34 minutos. De la parte inicial. En el torneo inicial. Viviendo. Sintiendo. Disfrutando el fútbol grande de la Argentina. La falta en ataque. La termina cometiendo Santiago Silva. Sobre Lertora. Luego pide disculpas. Esto será tiro libre para el tomba. Ahí está. Lo toma con su mano derecha. Es el golpe que acusa el defensor de Godoy Cruz. Ha sido sancionada correctamente la falta. Paredes Rodríguez. Paredes Rodríguez. Rebota en Ledesma esa pelota nuevamente lateral de Boca. Por el medio nadie ha podido construir nada inteligente. No tenemos ninguna asociación. Ni Olmedo con Lertora. Ni Lertora con Cooper. Solamente cuando participaba Alexis Castro tuvieron alguna asociación. Boca por el medio. No ha gestado ni un solo encuentro. Arrebenta Rico Sánchez. La controla Agustín Orión. Ahora en nombres propios, Julio, tiene buen plantelgo de Cruz de Mendoza. Es llamativo, ¿no? El bajón este en los últimos partidos. Está bien posicionado en la mitad de la cancha. Tiene dos hombres de punta. Castillón hasta ahora lo mejor de la tarde. Y Óbolo, que no ha participado tanto, pero siempre tiene la actitud del goleador, ¿no? Cooper, linda maniobra. Mete para la edema. Se cruzó de derecha a izquierda ahora. Y complica mucho las espaldas de Herbes. Y Derbiti, claro, cuando retrocede Boca. Se viene el tomba. Centro de Insúa. Buscaba Castillón. Le queda Óbolo. Lo marca Clemente. Retrocede para Olmedo. La mete al área para que la controle Orión. Derechazo de Agustín en busca de Lautaro Costa. Lertora. La viene a Lertora. La viene a buscar Cooper. La pisa a Cooper. Que bien escapó el morenito. En cara a Cooper. Que libra por un pan Insúa. Lo ve a Insúa que la va a meter al área para Castillón. A nadie. Lo marca Castillón. Óbolo. Le queda a la edema. Offside. Posición adelantada de Óbolo. Habrá tiro libre para Boca. Interesante movimiento de Cooper. Volcado sobre la izquierda. Lo ha perdido. Lo ha perdido de vista Guillermo Fernández. Ingresó solo por aquel lugar. Está en posición adelantada. De allí que la decisión del árbitro sea la acertada. Uno a uno está en los fallos. El asistente aquí del lado que marca el ataque del tomba. Herrero. Querido Herrero. Bustos bien, ¿no? Dos a cero a favor. Lateral para Gaudet Cruz de Mendoza. Olmedo. Se desprende San Román. La pelota viene precisamente para San Román. En el área espera Óbolo. Vendrá para Óbolo. El centro es muy malo de San Román. Esto será salida para Boca. Y fue por el lateral. Les hablo de la imposibilidad de construir juego en la mitad de la cancha. Herbes está como desaparecido en los últimos diez minutos. Queda Herbiti en la mitad. Hablo de Boca cumpliendo las dos funciones. De casi un doble cinco. E intentar salir. Y todavía no se pueden juntar con paredes. Herbiti. Rodríguez. Lautarito Acosta. La metió para Herbiti. El que cortaba justo hoy era Nico Sánchez. Por eso el lateral será para Boca. 37 minutos. Miró el reloj y marca, amigos, de fútbol para todos. 37 minutos se van a cumplir. El partido cero y cero. Esperando la primera emoción de la tarde. Aquí en la bombonera. Rodríguez. Levanta Rodríguez. Rebota en Lertora. Le queda a... No da más este chico Herbes. Herbes va a jugar para Franco Sosa. Sosa. La va a meter a larga. Va a buscar a Santiago Sosa. Silva. Le queda el auto a la costa. Tampoco a Herbiti al córner. La termina mandando. San Román. Esto será córner. Tiro de esquina para Boca Juniors. En busca del primer gol del partido. Allí está Silva. Con él está Sigali. Esquiabi va con Nico Sánchez. Y Fernández con Insúa. Y el centro se va a abrir porque es el sur de Orbiti quien mete. Es Esquiabi quien buscaba y quien no podía. Fernández. Finalmente Ovo lo que fue libre al balón. Termina despejando. Paredes. Le aguanta Paredes. Sigue Paredes. La perdió limpio Paredes aquí. Esquiabi. Ayudó. Dividió y ganó. Con todo Castillón. Qué mal marcó Boca en esta. Castillón habilitado. Castillón habilitado. Pide en mano. Castillón habilitado. Castillón le va a pegar. Castillón. ¿Qué hizo Castillón? Le quedó atrás la pelota a Castillón. E insiste el tomba. Le despa y el centro. Castillón otra vez habilitado. El centro es muy largo. Saquetes del arco para Boca. Julián Ricardo hacia todo un país. En la secuencia anterior se equivocó Castillón. Metió la pelota. Hizo la gambeta. Lo está esperando Óvolo. Está solo Óvolo en la derecha. Lo que se ha quejado Óvolo de que su compañero eligiera esta opción individual. En ese momento le entregaba la pelota pero la imagen detecta que estaba offside. De modo. Pero el árbitro no vio la mano. No, el árbitro no vio la mano. El árbitro hubiese visto la posición adelantada de Óvolo. Por eso decía en el relato. Si terminaba el gol se iba a armar lío. La platea baja pedía mano. Y también Rodríguez en su intento. En el retroceso. Herbes. Esquiavi. Hay que ver si hubo voluntad o no de pegarle en la mano. Porque también fíjate que le rebotó en el puño. Una maniobra muy particular. ¿No? La pelota que termina tocando en el puño izquierdo de Castillón. Sigali. Sigali. Está perfectamente habilitado Óvolo. Pero el anticipo era de Caruso. La pelota queda muerta. Empieza a ganar la mitad de la cancha. El tomba. Ledesma. Insúa. Cooper. Ledesma. Pide Óvolo. Cooper. Olmedo. Ledesma Larco. Ledesma Larco. Ledesma Larco. Arriba. Es que Boca ha sido absolutamente ineficaz a la hora de intentar. Y no lo intentó tantas veces construir en la mitad de la cancha. Mucho mejor se ha movido desde ese lugar. Godoy Cruz. Y con la aparición de Cooper. Ha encontrado alguien que por lo menos coloca el freno. Y le permite a alguno de sus compañeros ofrecerse como opción. La recupera Lertora. Castillón corre. Castillón va. Esquiab y lo cubre. Esquiab y le gana. Esquiab y la saca. Ahora lateral en posición ofensiva. En zona de ataque. Para el conjunto de Martín Palermo. Castillón. San Román. Y este va a meter un centro al área. San Román. San Román. Olmedo. Esquiab y no. Franco Sosa sí. Castillón que la mete. Le queda Cooper. Esquiab. Momento más crítico, ¿no? Julio de Boca en toda la tarde. Esquiab y superó una situación, como vos señalás, crítica. La pelota Cooper la estaba comprometiendo. Es patada, metió Cooper. Tarjeta amarilla. Lo van a molestar. Sí, el primero en Godoy Cruz. Está la posición, Julio. Mirá. Una diferencia de posición de pelota que no explica tampoco diferencias de construcción de juego. Boca ha tenido más yéndose por los laterales. Recién sobre la parte final, el equipo de Godoy Cruz se va haciendo dueño. La presencia de Cooper ha sido muy importante allí en la mitad de la cancha. Qué libre quedó Fernández. Qué libre quedó Silva, ¿eh? Atención con Fernández. Busca la cuerda. La tiró demasiado. Lo cubrió muy bien Insúa. Qué libre aparecía Silva en el área. Entre los dos centrales no lo marcaban. Habrá salida para Godoy Cruz de Mendoza. Hasta ahora, e insisto en el criterio de los primeros 15 minutos, Silva está esperando que le jueguen a alguna de abajo. Que pueda aparecer en una pared, hacer alguna devolución, participar del juego. Pero por el medio Boca no llega y solamente usa los laterales y naturalmente un centro. Devuelve Nico Sánchez. La controla Almeido. Lertora. Ledesma, de lo mejorcito del toma. La perdió aquí. La recupera paredes. Este es Walter Arbiti. Clemente Rodríguez. Pide Santiago Silva. Pide Lautoracosta. Lautoracosta. Que pierde con Ledesma. Y este la va a jugar para Olmedo. La va a cambiar de memoria para Cooper. Prefiere apagar, hacer la pausa y tocar. Para Castillo. Pierde con Arbiti. Viene para Herbes. Arbiti. Fernández. Arbiti. Lertora. Se prestan la pelota. Imprecisiones por todos lados. Lertora juega para Emanuel Insúa. Este es Cooper. Entró por el lesionado que ya no está en la cancha. Alexi Nicolás Castro. Se va a recuperar un minuto. Que bien la manejó el conjunto de Palermo. Aquí con paciencia abrió. Para Ledesma que complica cuando va a la izquierda. Mete centro para Óbolo. Atento Caruso. Fernández. A ver la contra de Boca. Tenemos 43. Mucho fastidio en el banco de Boca. Con lo que produce el equipo. Hay algunas indicaciones. Si le piden a Paredes que la busque la pelota. Mañana les dije, ¿no? Fiesta Patria Popular. Domingo 9 de diciembre. Entrada libre y gratuita en Plaza de Mayo. Se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Democracia. A partir de las 15. Con Charlie García. Fisto Páez. Carlos Vives. Víctor Heredia. Teresa Parodi. Entre tantos otros. También estarán los pericos. Los esperamos a todos en Plaza de Mayo. Mariana. Y aquí la domina Cooper. La controla Ledesma. Ahora recostado decididamente a la izquierda. Ledesma. Olmedo. Erbite. Marca Erbite. Siempre Erbite. Le pica Santiago Silva. La pelota vendrá para Paredes Fernández. Dece la Paredes rápidamente. La pelota ya la tiene Paredes por la velocidad. Y por la izquierda le pide Clemente Rodríguez. Va a jugar para el falsa, imagino. Va a enganchar. Va a enganchar. Metió un pase fenomenal. Paredes. Lo esperó. Le marcó el pase. Paredes a Rodríguez. Pero cortó justito San Román. Ya la salida de Olmedo. Este es Cooper. El que presiona la salida es Santiago Silva. Sigue Cooper. Ledesma. Otra vez Cooper. ¿Qué le pasa a Boca? Está parado en el medio. Cooper. Cooper. Sigue Cooper. No puede Erbis. Ahora se encerró. Solito Cooper se encerró. Y la va a perder con Franco Sosa. Recupera Sosa. Presiona Castillón. Viene para Santiago Silva. Buen anticipo. De Manuel Insúa. Limpio quite de Silva. Se queja al banco del tomba. Se queja a Palermo. ¿Qué hizo Santiago? La regaló. Devolución de gentilezas. Insúa. Cooper. Ledesma. Qué fuerte le fue Sosa. Sí, Franco Sosa le fue con todo. Amarilla para Franco Sosa. Es como una devolución de la secuencia anterior. Fue muy fuerte con Cooper. Godoy Cruz abre bien el juego por la izquierda. Sale muy fuerte. Le pisa directamente el pie. La diferencia que existe entre la posición de pelota no marca diferencias de juego. Si este primer tiempo se cierra empatado, será justo. Algunos momentos de boca y el cierre favorable a Godoy Cruz. Centro de Cooper, la baja óvulo. Se va a terminar el primer tiempo. Al reloj, al cronómetro. Le quedan 25 segundos para la culminación de la parte inicial. Lautaro Acosta. Es de tarjeta amarilla para San Román. Señor Pechota. Muy amable. Segundo. Godoy Cruz. Se le escapaba Lautaro Acosta. Quiero destacar la voluntad del exjugador de Lanús para moverse por todo el ancho del terreno. Para ofrecerse siempre como posibilidad. No ha sido efectivo porque no tuvo gente con la que asociarse. Se termina el primer tiempo. Silbidos. De la gente de Boca. Se grita por Riquelme. Escuchen. Digamos que el resultado de empate es justo. Explica lo que ocurrió. Boca que dominó más la posesión de pelota en los primeros minutos. No pudo trabajar por la franja central. Equiparó el partido luego Godoy Cruz. Y se está yendo Boca. Y esto refleja un panorama de dramatismo. Hay gente que lo aplaude a Falcioni en este momento acá en la platea. Y hay gente del otro lado que no está de acuerdo con la decisión del técnico. Repartida a la gente de Boca. ¡Esto que están ahí abajo! ¡Esto que están ahí abajo! Pero una gran parte del estadio... Boca Juniors y el tomba igual al 0 a 0 se las cuenta Julio Ricardo. Se han repartido entre los hinchas de Boca pero la mayoría participó de esta silbatina que hacen cargo mis compañeros. Boca atuvo el 55%. Godoy Cruz el 44%. Pero de ninguna manera se expresó en dominio de juego. Unas muy pocas ocasiones de gol. Boca tuvo alguna que también podíamos anotarla como situación. Godoy Cruz tuvo una muy muy clara. Tres tarjetas amarillas. Un resultado 0 a 0 que es justo. Y que explica la paridad de imprecisiones que hubo en este primer tiempo. Lo que genera todo esto. Las declaraciones de Riquelme. El desarrollo del juego final del primer tiempo. En un instante lo mejor de la primera parte aquí en la bombonera. Boca Juniors 0. Godoy Cruz de Mendoza también 0. Nuevamente a través de fútbol para todos. Esperando por los segundos 45 minutos. En la primera parte Boca Juniors 0. Godoy Cruz de Mendoza 0. Esta es la bandera de Riquelme. La bombonera es tu casa. Algunos insultaban entre sí. Los de la popular a los de la platea. Y estos insultando al presidente. Porque es la primera vez por lo menos de que yo estoy aquí en la cancha de Boca. Que escucho claramente canciones en contra del presidente. No solamente de Falcione. Pero acá están totalmente divididos. Hay un sector que grita. Pero desaforadamente por Riquelme. Y un sector de la tribuna popular. Que empieza a gritar por Boca. Cuando aparece Falcione hay un sector. Que es hostil hacia él. Pero el otro sector le contesta por darle Boca. Es un drama que se está viviendo acá. O una opereta. Donde usted prefiera ubicarse. Que tiene poco que ver con el fútbol. Acá está. Esta gente que aplaude. Usted va a escuchar unos aplausos. Esos aplausos son para acallar. Gritos a favor de uno. Y silbidos en contra de otro. Esos gritan Boca. Estos aplausos. Estos aplausos ahora. Estoy contando algo que no tiene nada que ver con el fútbol. Estos aplausos. Están aplaudiendo a Boca. Con lo que pretenden acallar. Los silbidos hacia uno u otro. O la ovación. O la aclamación a uno y otro. Ahora. El aplauso fue para Rolando Schiavi. Junto a Julio Ricardo nos preparamos para vivir los segundos. 45 minutos por el lado de Boca. El saludo de Schiavi. Estos son amigos de verdad. Doy fe de eso. El cabotá en serie. Y el flaco Schiavi. Cuánta historia. Uf. La pregunta es, Marcelo. ¿Schiavi se incorporará al cuerpo técnico de Palermo? Y vos sabés que me parece que va a haber una charla entre ellos. Igual vienen hablando todos los días telefónicamente. Pero primero tiene que resolver el tema de Chile. Los mismos 11 de Boca, ¿no? Correcto. Sin modificación. Por el lado mendocino. También los mismos 11. Recordemos el ingreso de Cooper en el primer tiempo. En reemplazo de Castro. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos. Esperemos disfrutar, claro, un poco más de juego. La segunda parte. Están empatando aquí en la bombonera. Boca Juniors 0. Godoy Cruz de Mendoza 0. El derechazo era de Sigali que encerraba la posición de lateral. Cuando hoy buscaba a Lautaro Costa. En consecuencia el balón es impulsado afuera. Y el lateral tiene que hacerlo Clemente Rodríguez para Boca Juniors. Son los primeros momentos de la parte complementaria. En busca del primer gol del partido. Rodríguez buscaba Silva. Metía a Santiago. El corte era de Sigali. Presionaba y no podía Paredes. La pelota rebotaba en Paredes. Ahora la controla el sur de Arbitti. Y este es Paredes. Que caño tiró Paredes. Que bien, Paredes. Que bien. Arbitti que busca un bucapié. Esto tiene Paredes. No la toca. Pero cuando la toca hace chiches. Claro está. Cuando aparece alguien que entiende el juego por la mitad de la cancha aparece la sorpresa. Acá Paredes que combina muy bien con Arbitti genera esta llegada clara. Apenas empieza el segundo tiempo de gol para Boca. El envidio en busca de Herbes. Finalmente sigue Herbes. Habrá estado en la camilla a masaje limpio, ¿no? Sí, dice que tuvo mucho trabajo de elongación y va a ser el esfuerzo hasta donde aguante. ¿Y qué suplentes tiene Boca, Marcelo? Arrancamos por el arquero Ustari. Magallán, Colasso, Somoza, Chávez, Viatri, Blandi. El surdazo de Caruso. Lateral que le pertenece a Godoy Cruz de Mendoza. Ah, viene una tarde de fútbol bárbara, ¿eh? Porque Ñuls asegura con estos 36 puntos el segundo lugar. Pero lo puede compartir con Lanús. Que también tiene la misma cantidad de puntos. El que va a jugar con San Lorenzo y con Belgrano de Córdoba. De una campaña extraordinaria que va a recibir a Estudiantes de la Plata. De modo que puede haber tres equipos en segundo lugar. Lateral para el Tomba. ¿Cómo se lo ve activo a Palermo, eh? Todo el tiempo. ¿Sabes qué? Se sentó 30 segundos cuando empezó el segundo tiempo. Después parado como todo en el primer tiempo. Que come la ansiedad todavía. Buscaba Ledesma. Bueno, recuerda en el caso de Simeone. Igualmente no se ha calmado mucho el Cholo. Pero al principio le costaba mucho. Está tranquilo. Y observar fríamente el desarrollo de su equipo. Habrá tiro de esquina. Allí está Palermo. El que anota es Schiavi. Lateral para el Tomba Mendocino en el ingreso. Se va preparando Insúa. Comienzan a hacer trabajo de elongación los integrantes del Banco de Boca. Este es Emmanuel Insúa. Pide Cooper. Viene para Cooper. Lucha con Herbes. Cooper Insúa. Sáquela para Olmedo. Viene para Olmedo. A ver qué hace Olmedo. Va a buscar otra vez a Cooper. Y otra vez a Olmedo. Sonó a Insúa. Sí, de centro y al área. El zurdazo de Insúa. El corte de Franco Sosa. Esto será tiro de esquina. Desde el sector izquierdo para Gago. De Cruz de Mendoza. Allí cerraba Franco Sosa. El encargado se llama Eduardo. Su apellido es Ledesma. Tiene el 23 de gran pegada. Este es Mauro Bolo. De buen cabezazo. De buen juego aéreo. Al rebote Castillón porque es el más petiso. En el rebote. Para sacar el peligro está Clemente Rodríguez. La imagen era de Agustín Orión. Olmedo es marcado por Fernández. Libra el balón. En defensa está Silva. Se va a cerrar porque es derecho. Y el centro viene cerradito. Y Silva no podía. Y Nico Sánchez tampoco. Darle con precisión el cabezazo del exombre de River. Se pierde la salida. Que le pertenece a Agustín Orión. En sus clientes le quedan todos. No, todos no. Porque ya entró Cooper. Le pregunto a Santiago Valdarenas. Bien. Dos cambios le quedan a Palermo. Puede optar Puerto Rico. Curbelo. Ceballos. El Toti Ríos. Castellani y Salinas. Arriba responde Sigalgui. Castillón. Infracción de Rodríguez. Que cobra Pezzotta sobre Castillón. Cerquita está Marcelo. Clara infracción. Sí, infracción sin dudar. A ver, ahí está. Sí. Sale Rodríguez y lo frena con infracción al jugador de Godoy Cruz. Habrá jugada preparada. Sí, le marcaron eso del banco. A ver, Ledesma. A ver qué inventó el loco Palermo. A ver, en la jugada de laboratorio. Óbolo, Sigal y Sánchez y Olmedo. Es un lindo menú que tiene el tomba. Va a ir para Óbolo el segundo palo. Claro. El centro para Óbolo. Va a bajar la Óbolo. Aparecerá Castillón. Le va a quedar a Sigal y la mete. Y está el primero. La mete para Sánchez. La saca Schiavi. La intención fue buena. Y este es Silva. Ojo con el retroceso. Paredes. Paredes. Herbiti. Clemente. Rodríguez. Paredes. Herbiti. Se va cerrando Fernández. Casi merodeando el área. Centro de Rodríguez. Acá. Sánchez. Lertora. Hooper. Hooper. Lo marca Herbes. Que cobró el asistente. La falta. De la autora Costa y Herbes. El encuentro posible en la mitad de la cancha es Herbes Paredes. A ver. Acá están luchando con Cooper. Y es el juez de línea el que le marcó la infracción. Obviamente. La responsabilidad. Por mes que le marquen el juez de línea lo que quiera. Es del árbitro. El árbitro es el que sancionó. Rodríguez. El zurdazo de Clemente para la autora Costa. Sigue a Costa. La controla Olmedo. Pedía mano de Olmedo. Es lo que por lo menos le recriminaba desde aquí Paredes. Al árbitro Pechota. La sacaba Sánchez. No podía. Óvolo. Con él estaba Esquiabí. De primera hacia atrás tocaba Herbes para que en dos tiempos devuelva. Atento Matías Caruso. La bajaba de primera. Insúa. Cooper. Insúa. Se viene el tomba. Se viene. Insiste Manuel. En el centro de Insúa. Qué libre está Castillón. Pero qué atento está Agustín. Agustín. Es Oriones. El arquero de Boca. Encontró la pelota. La salida rápida para Arbiti. Arbiti. Escapa bien Arbiti. Escapó de San Román. La tira. La corre. Lo marca Olmedo. La alcanza. Se la lleva. Gran maniobra de Arbiti. Sigue Walter. Caño incluido. Falta de Arbiti. Los aplausos. Los aplausos son para Walter Arbiti. Estaba elongando recién el posterior de la pierna derecha. Que está jugando realmente muy bien. No solamente por esta individualidad que estamos detectando en este momento, sino porque es el encargado de buscarlo a Paredes. Cuando ambos se encuentran, Boca tiene posibilidad de hacer una asociación de buen fútbol. Le va a pegar Leandro Paredes. Ya marcó de tiro libre en ese arco contra Racing. ¿Se acuerdan? No hinchas de Boca. Hace muy poco nomás. Le pega Seco. Emulando a Cristiano Ronaldo. A ver. Le pegó Seco. Buscó el primer palo. Siguiera atento. Óbolo. Castillón. Le va a quedar a Leandro Paredes. Habrá lateral para Boca. Lo hace el mismo Paredes. Viene para Arbiti. Se juntan los talentosos futbolistas de Boca. Buscaba a Lautaro Acosta. El cruce es de Sigali que queda lesionado en su rodilla derecha. Creo que se le cayó encima a Lautaro Acosta. Se toma el tobillo. Se toma el tobillo. Sí, se le cayó encima. Lautaro Acosta aparece por la izquierda. Quiero destacar la enorme voluntad de Acosta que cae ahora pesadamente. De manera involuntaria sobre el jugador de Godoy Cruz que fue fuerte abajo a sacar esa pelota. Sigali, Ledesma y Lautaro Acosta los tres campeones con el Lanús de Cabrero. Bueno, Sigali y Sánchez campeones con Chicago. También, sí, sí. En el ascenso del 2006. Qué buena memoria, Rodo, ¿eh? Lo he sufrido mucho. El problema es en el pie derecho, ¿no? Sí, con mucha dificultad esta pizana. Sí, yo creo que se le cayó encima a Lautaro Acosta. Ahí está esperando por aquel lugar a Erbiti. Ha encontrado Boca un camino. Que es este segmento Erbiti-Leandro Paredes. Intensifica movimientos Curbelo, por si no puede seguir Sigali. Hay gol de Argentinos. Arángono pone el 1-2. Sigue ganando Newell, pero ahora 2-1. Cooper. Castillón. Qué libre está Ómulo, pero se arrojó justito Herbes. Castillón a los tumbos contra Chiavi. Herbes y este Franco Sosa. Perfectamente habilitado. Pica Lautaro Acosta. La va a peinar Santiago Silva. Allí va Acosta. Esto será gol de Erbiti. Paredes. El centro que viene para... No, lo mató Paredes Erbiti. Lo mató de verdad, ¿eh? La tiró larga. Insiste Boca. Erbiti. Lautaro. Pica Clemente. Pica Clemente. Le pica Clemente, Lautarito. Péguele usted, Lautaro. Y Rodríguez le dice de todo. ¿No? De todo. Él está tratando... Seguimos jugando con Mímica. Él está tratando de explicarle. Movió los brazos. ¿No ves que tenía esa posibilidad? Lo que corrió Clemente para llegar a esa pelota. Volvió Sigali al campo de juego. Ahí está Lautaro resolviendo la jugada individual cuando su compañero le está... Estaba exigiendo la entrega de pelota. Derechazo de Nico Sánchez. ¿Por qué no le pega al arquero Ibáñez? ¿Qué dificultad tiene? Ahora te averiguo. No sé. Década del 50 es eso, ¿no? Alguna dificultad debe tener el arquero Ibáñez. Porque tuvo que patear Nico Sánchez. Insiste Boca. Paredes. Lautaro Acosta. Va a encarar por afuera. Qué bien enganchó. Y luego perdió. Qué bien fue por afuera. Lo enganchó. Pide amarilla. Lautaro Acosta. Lo tumbaron. Y esto será telo libre para Boca. Rodolfo, cumplo con la respuesta. Una molestia en el muslo derecho, Ibáñez. A ver, a ver. Boca va a aprovechar. Porque no tiene tantos caminos para llegar a cancha contraria. Esta pelota detenida. A ver, los que habí. Mirá los que habí. ¿Sabe una cosa, Julio Ricardo? Esto es situación de peligro. Entonces, ustedes saben, amigos de fútbol para todos, que aquí hay situación complicada para el arquero Ibáñez y todo el conjunto del tomba. Paredes que busca. La encuentra justamente bien plantado tras el pique. Ibáñez avisa Boca. El saque rápido de Ibáñez. El que corre es Castillón. El que llega primero es Sosa. A continuación, el campeón. El conjunto de Gareca. El ejemplo a seguir en el fútbol argentino. Vélez Arfiel. Visita atlética de Rafaela. Mucho más importante para Rafaela en busca de sumar de a tres para engrosar su promedio débil. Cooper. Castillón. Pide Óbolo. No lo está marcando Óbolo. Esquiavi. Olmedo. Silva siempre de espalda. Esto lo marca usted siempre, Julio. Siempre de espalda Silva. Tira el ladrillazo. Mirá lo que hizo Herbe. Caño incluido a Sánchez. La metió para Paredes. Ahora sí se la va a dar a Clemente Paredes. Clemente que pida toda velocidad. La pelota viene para Fernández. Lo vio Clemente Rodríguez. Sí. La pelota viene para Clemente Rodríguez. Que antes tiene que hacerse sombra con su manito por el sol intenso que da en ese sector del campo de juego. La sacaba del fondo. Lerto no le pega a Herbez. Los aplausos son todos para Herbez. Saquetez del arco para el conjunto de Martín Palermo. Para el esfuerzo de Herbez. Que ha permanecido. En la cancha. Está formando. Formó durante el primer tiempo. Un doble cinco. Con Walter Herbitti. Ahora Herbitti abandona un poco la tarea de marca. La pared de proximidad con Cristian Herbez. Para ir un poquito más arriba. Con la intención de que Boca produzca alguna situación de gol. Desde allí óvulo. En dos tiempos. Agustín Orión. Así como hoy para Palermo es un día histórico porque está visitando la cancha de Boca. Pero desde el otro lado. También ayer. 15 años del gol histórico. ¿Recuerdan? El de Palermo a gimnasia. Con los botines pintados de rojo y blanco. Se daba besos a los botines. Correcto. En el bosque fue eso. Bueno, ayer fueron 15 años de aquel gol. Me contaba Bolaños. Hoy otro día histórico también para Palermo. Teniendo en cuenta que está en el otro banco. Felicítelo a Bolaños, ¿no? Que sacó un libro junto a Javier Tavares. Correcto. Están presentándolo el martes. De la historia. Parte de la historia del fútbol argentino. Muy bueno. Creo que son los torneos, ¿no? Desde 70 y 80. Ya le están dando más precisiones. Bolaños, un estadístico magnífico. Paredes. Más paredes. Cierra Sigali. Olmedo. Sánchez. Casi 14 minutos. De la parte complementaria. Olmedo. Por lo general la gente de Boca sigue alentando. A Boca. Y aquí Olmedo para Castillón. Pero antes Esquiabi. Este es Caruso quien despeja. Pensé que iba a llegar Esquiabi antes. Sacó Caruso por un costado. Lateral para Gaudelcruz de Mendoza. Insúa. Cooper. Y el tomba va. Y Castillón pide. Le desma. Por arriba Cooper. ¡Gol! 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 ¡Gol del tomba! De Gaudelcruz de Mendoza. A los 14 minutos y medio. Sensaciones encontradas para el loco Palermo. Gana Gaudelcruz de Mendoza. Aquí en la bombonera. Celebra la agente del tomba que vino desde Mendoza. Cuando el cruz de Mendoza uno, Boca Junior cero. Cooper, Cooper, Cooper. ¡Sí! Armando Cooper. El autor del gol. Cooper que entró en el lugar de Alexis Castro. Gravitó ya en el primer tiempo en posiciones peligrosas. Acá está cambiando el juego. Un encuentro. La sorpresa del volante que ingresa desde atrás. Está perfectamente habilitado. Pero le gana en velocidad a la salida de Orión. Lo sorprende al arquero. Acá le llega la pelota. Aparece bien desde atrás. La toca como puede con su pierna derecha. A ver. Y como puede sobre el cuerpo. Como puede pero viendo a dónde iba la pelota. Sobre el cuerpo de Orión que sale tarde. Y le permite a Godoy Cruz con este gol. Con esta participación activa de Cooper. Que va ganando por 1 a 0. Históricamente ya me vas a estar dando más datos. Pero es un rival difícil para Boca. La bombonera al tomba. Buscaba Clemente. Recuerdo aquella presentación de Riquelme. Y la tarde magnífica de Tito Ramírez. Una presentación además de Falcioni. ¿Te acordás? En el 2011 4 a 1 para Godoy Cruz. Exactamente. Hay córner para Boca. Le va a pegar Herbitti por la respuesta Basquiavi. Se quiere despedir con un gol. Claro. El centro para Rodríguez. Acaba Óbolo. Le va a quedar acá a Castillón. El que marcará será Rodríguez. Hacia atrás para Orión. La prefiere meter de vuelta para que la divide. La busque Herbitti. El que llega primero para el tomba es Óbolo. El que devuelve San Román Lertora. Con él está la Autor Acosta. Cooper autor del único gol que tiene este partido. Castillón. Oh, es gol esto. Castillón. Son 4 contra 2. Abrió mucho. Castillón. Ya se acomodó Boca. Subsiste el peligro. Cooper se agrandó. Cooper que buscó. Herbitti que marca. Herbitti que va. Paredes. Cambia el ritmo. Paredes. Métala para la Autor Acosta. Muy largo el envío para la Autor Acosta. Está partido Boca en el medio, Julio. Yo no recuerdo exactamente. Pero Boca acá como local no perdió nunca, ¿no? No. Boca está invicto en el campeonato local. Bueno, salvo este resultado parcial que lo deteriora. Pero Godoy Cruz como visitante solo ganó un partido en el campeonato. Le ganó a Unión de Santa Fe en la segunda fecha. Ahora te voy a dar otro dato como visitante que es realmente muy malo de Godoy Cruz. Ahora te lo digo. Fernández. Tengo entendido que hace 9 partidos que no gana. Sí, eso en el campeonato. Pero te doy la estadística como visitante en el año. La Autor Acosta. Falta un montón todavía. Mete el centro a Barbitti. Pero lo veo, le pregunto a Julio, lo veo casi partido a Boca. Como algunos defienden, otros atacan y el resto agarrate, arreglate. Insúa, qué mal, le pegó Insúa, la regaló. El lateral es para Boca, Julio Ricardo. Tiene mejor presencia y mayor cantidad de jugadores en la mitad de la cancha el equipo de Godoy Cruz. Deja dos hombres de punta. Está jugando también efectivamente Facundo Castillón. También en este segundo tiempo. Y esto le permite a su contraataque con la presencia de Cooper que se agrega por la izquierda a darle peligrosidad. El planchazo que se comió Herbes de Insúa. Atención con Castillón. El planchazo que se comió Herbes. Toma la pierna derecha. Cansado, Herbes. Se ha quedado como último hombre. Es el volante de marca. Cuando De Paoli les marca la falta de presencia de Boca en el medio. Es que solamente quedó Herbes. Ya que Herbite intenta tener una función más ofensiva para acompañarlo a paredes. Acá es donde salía Herbes con la maniobra muy fuerte. No, no, no. Es una falta muy dura. Fernández para Silva. Tiene el empate. Silva enfrentó al arquero. Sí, sí, Silva. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. Lautaro Silva. ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 19 minutos. Con suspenso. Pero llegó nomás. Apareció Fernández que le rompe el arco. Al arquero Ibarries. Lo empata Boca. A lo Boca, claro. Boca Juniors 1. Godoy Cruz de Mendoza 1. A los 19 minutos del segundo tiempo. Guillermo Fernández. El autor del gol. A los empujones. Y acá hay mérito de Silva para ir a pelear esa pelota. Para ir a buscarla. Viene la jugada abierta. Le permite estar llegando a Silva. Ahí se encuentra con el arquero. Remate de Silva. Vuelve a rematar Silva. La pelota queda flotando. Lo que le permite llegar a su compañero, a Fernández. Y rematar desde ahí. El mérito enorme es la fuerza de Silva. Para buscar dos veces. Para llevarse por delante a tres jugadores de Godoy Cruz. Y que el rebote le permita a Guillermo Matías Fernández. Y ingresar por la derecha. Y empatar el partido. Bautismo de gol para Guillermo Fernández. Que hace su primero. Desde que está como profesional. 14 partidos en la primera a nivel local. Y va Boca para ganarlo. Para dar la vuelta. Con el aliento de su gente. Que contagie como. Y vaya de qué manera. Herbiti. Rodríguez. Herbiti. La pisa por un costado. La muestra por el otro. La va a perder. La recupera Óvolo. Mirá como la van a aplaudir a Herbe. Un segundo tiempo el de Herbe. Con Galeri Bastón. Trabó. Cuchariot. Tocó para Rodríguez. Esto es gol de Santiago Silva. Lautarito. Lautarito que mete. Va Clemente. Muy atrás. Buscaba Fernández. Pide en falta. Contra Fernández de Cooper. Se salga el tomba. La respuesta de Ledesma. Está interesante el partido ahora. Todo lo que no tuvimos, Julio. Pero en la primera parte lo tuvimos en estos últimos 10 minutos. 1 a 1 está el partido, Julio Ricardo. Que Boca que no encontró por el medio la fórmula inteligente, sensata de salir. Cuando lo saca Herbiti de la línea de marca. Lo junta con paredes. Le permite a su equipo. Ahí se va Herbiti. Y se la va a tirar a Clemente. Y Clemente la va a meter para Silva. Buscaba Clemente. Trabó Clemente. La pisa Clemente. Y hasta allí llegó contra Sigali. Vete Herbés. Lo que está jugando Herbés. De lo mejor desde que estoy viendo a Boca. O por lo menos lo he visto. Al Pichi Herbés. Herbés. El especial en la segunda parte. Herbés. Herbiti. La pelota rebota. Y San Román esto será lateral para Boca. Así es bien en nombrarlo a Herbés. Que ha recuperado en este segundo tiempo. La posibilidad de adelantarse un poco. Lo que le permite a Herbiti y a Paredes. Jugar muy bien por la izquierda. Rodríguez. La pelota será de Nelson Ibáñez. Para controlar el peligro y el asedio. Por un instante que le propone el conjunto local. La charla entre Palermo y el pato Abondanciero. Y dio como resultado que se viene a la cancha Castellani. Este jugaba en ferro Castellani, ¿no? Sí. En ferro. Después jugó en el Villarreal. Sí, sí. Se hay partidos solamente. Se viene Boca. Se viene. Herbés que la va a meter al área. Le marcó el pase para Ede. Metió para Leandro. Muy pasado va a llegar San Román. Mete San Román. La pelota ya es controlada por Eduardo Ledesma. El partido está interesantísimo. Para quedarse pegado al televisor. Olmedo. Ledesma. Lo vivís. Lo sentís. Lo disfrutás. Algunos lo gozan y otros lo sufren, claro. Están igualando. Boca Juniors. Uno. Uno de Cruz de Mendoza. Uno. Lo ganaba el Tomba. Con gol de Cooper. Uno a cero. Empataba para Boca hace un instante no más. Guillermo Fernández. Por eso el partido uno a uno. Olmedo. Ledesma. El zurdazo es de Nico Sánchez para que lo aguante Cooper. Autor del único gol de su equipo. Herbite. Bien plantado antes. Marcaba Caruso. La va sacando Franco Sosa. Siempre a dividir de espalda. Y a chocar el pobre de Silva. Insúa. Ledesma. Cooper. Va aquí a marcarlo. Cooper. Perdió solito. Herbite. Se adelanta Paredes. ¿De qué juega Paredes? Es la gran pregunta. Me parece que lo está desperdiciando Falcione ahí. Tirado en un costado. Rodríguez. Sí. Antes del gol iba a venir Chávez. Y salió. Aquí se va Clemente. ¿Y qué? ¿Iba a salir Paredes? No sé. Pero venía Chávez. Estaba sentado ya esperando la indicación. Apareció el gol de Fernández. Esto es córner para Boca. Cedido. Por Lertora. Desde la izquierda le va a pegar Walter Herbite. Boca lo quiere ganar. Boca lo quiere dar vuelta. Boca quiere cerrar el año. Ganando en su estadio. Es que Aby quiere despedirse. Con esta camiseta. Con un gol. Con una victoria. Antes la modificación. Rodolfo el segundo en Godoy Cruz. Fecha roja de salida para el 23. Eduardo Ledesma. Fecha verde de ingreso para el 8. Gonzalo Castellani. Fue bien Ledesma. A la cancha Castellani. El preferido de Julio Ricardo. En la primera parte. Baja Castellani. Interesante volante. Que tiene el conjunto de Martín Palermo. Les cuento que Chiavi. Está con Sánchez. Que si Gali lo marca Silvio. Ahí el centro de Herbite. Peinaba Óbolo. En la segunda jugada la va a controlar Cooper. Leían empujón. Cooper que no va a llegar. El pase es largo para que tampoco llegue. Castellón. Esto será lateral en la zona de Franco Sosa. Miro el reloj y marca amigos de fútbol para todos. Se van a cumplir 25 minutos de la parte final. Viviendo el torneo inicial. Copa Evita capitana. Hacia toda la Argentina. Mete Sánchez con todo Fernández. Hubo suela de Fernández. La sacaba Sigali. Y la gente de boca grita. Y la bombonera se mueve. Y Olmedo que busca. Y Rodríguez que gana. Lo marca Castellani. Por eso la pelota viene nuevamente para Walter Erbitti. Otro de los que jugaron bien en la segunda parte. Paredes. Rodríguez. Erbitti. Sigali. Castellani. Mirálo. Laucha. Lautarito Acosta. Recupera para Herbes. De primera ya. Psicológicamente bien preparado ya. Afianzado. Tocando para Sosa. Entregando para Fernández. La perdió Guillermo. La recupera Insúa. Este es Castellón. Enganchó. Frenó. Dos por el camino. También un tercero. Va a tocar para Olmedo. Y este de primera para Cooper. Jueguez para Castellani. Viene para Castellani. Otra vez para Olmedo. Toca el conjunto mendocino. Dirigido por Martín Palermo. Lertora. Este es San Román. El que presiona la salida es Paredes. Por eso viene la pelota para Castellani. Castellani. No podía Erbitti. Escapa bien Lertora. Nadie lo marca ahí. Castellón. En el área espera. Óvolo. Lo marca Schiavi. Lertora buscará el disparo. Lertora que le pega. Habrá salida para Boca. Fue muy buena esta jugada. Por lo menos hubo entre 12 y 13 toques. Del equipo mendocino. Para llegar a esta posición. Abierto por la derecha. Antes ya lo están esperando. Lertora que ingresa por el medio. Que aprovecha a darle el último. De los tantos toques que usó. Godoy Cruz para construir. A mi juicio. La mejor jugada del segundo tiempo. Se terminó el partido para Erbes. Que ya está otra vez agachado en la mitad de la cancha. Y es el momento de Leandro Somoza. Le va a pegar Paredes. Lo sufría Palermo. A ver qué hace Boca en la pelota detenida. Le va a pegar finalmente Franco Sosa. Otro de buena pegada. El ex hombre de la Academia y Gimnasia Grima de Jujuy. Este es Santiago Silva. Al medio para Schiavi. Pelota pasada para Silva. Centro de Sosa. Al centro despeja finalmente Óbolo. El anticipo de Erbes ya no da más. Debe salir ya Erbes. No es que ya pidió el cambio. Cooper. Se le escuapó la pelota a Cooper. Pisa Cooper. Sosa falta de Acosta. La anterior le dice. Habrá tiro libre en la zona defensiva. Fue más atrás. Venga para acá le dice Pechota. Cuando le pegaba a Lertora. Para el conjunto Mendocino. Allí va la primera modificación en Boca. A la cancha entonces el 18. Leandro Somoza. El que se retira. Pidió el cambio. Erbes. No puede más. De muy buen partido. Y aplaudido. Corroborando lo que ustedes estaban mencionando. El problema es en el aductor. Que lo viene arrastrando desde el primer tiempo. Hay tantos datos emotivos que han ocurrido. Futbolísticamente muy pocos para destacar. El abrazo que Erbes. Es cuando vio la chapa de Somoza. Se dio con Schiavi. Salió corriendo sobre la izquierda. Y se dio un abrazo. Que motivó esta explosión de aplausos. En medio de la tribu. Ahora la celibatina Somoza fue terrible. Sí. Llamativo. Y ahora se sigue tocando el aductor izquierdo. Va a ser dado el rendimiento. Y a algunos le gustarán o no. ¿Será que lo vinculan mucho con Falcioni? Es llamativo. Castillón. Castillón. Rebotaba en Arbitti. Otra vez Arbitti. Se pone la verón y la saca por un costado. Sí. Arbitti también lo deben vincular con Falcioni me parece. Arbitti. Arbitti ha jugado muy bien este segundo tiempo. Pocas veces, ¿eh? Esto de resistir tanto a un jugador. Castellani. Olmedo. Insúa. La va a perder. Se va a armar un lío acá. Métasela para Lautarito Acosta. La tiró cortita Fernández. Sánchez. Bien plantado. Castellani de talento. De enganche. De magia. Vistiría un caño. Qué bien juega Castellani. Castellani. San... Román la va cambiando. San Román la va dejando para... Insúa. Este es Cooper. Autor del único gol de su equipo. Pica en diagonal Castellani. Libre aparece. Castellani. Le tiró un piedrazo. No Castellani, sino Cooper. Esquiab y la saca sobre un costado. Esto es córner para el tomba. Tiro de esquina para Godoy Cruz de Mendoza. Que tiene en su última línea un jugador que ya ha causado más de un dolor en los adversarios que es Nicolás Sánchez que se va a parar más o menos donde está el punto penal. Pero me parece que hay un movimiento inteligente desde atrás para salir de la eventual segunda jugada de offside. Castellani. Cooper. El centro. Muy pasado. Va Óbolo. La va a bajar a Óbolo. La bajó Óbolo. Sacó Schiavi. Y Rodríguez. El pique y la lucha de Lautarito Acosta. Busca Somoza. Con todo Castellani. Gana Castellani. Buena cobertura de Olmedo. Qué libre picó Castellón. No lo vio. Sí lo vio. Sí lo vio. Sigali lo vio. Clarito. Sigali para Castellón. En el área espera. Óbolo. En el área espera. Cooper. El centro para Óbolo. Sacaba atento Caruso. Nuevo lateral. En zona de ataque para Godecruz de Mendoza. El conjunto de Martín Palermo. Cuando estamos llegando a los 31 de esta parte final. 1 a 1 está el partido. Abrió la cuenta Cooper para el conjunto visitante. Empataba rápidamente para Boca. Guillermo Fernández. El que la controla para el tomba ahora es Castellani. La mueven bien los hombres de ferro. Gran pase metió para Lertora. Busca Lertora Schiavi. Estos son los aplausos para Rolando. El flaco Schiavi. Cediéndole este tiro de esquina al conjunto visitante. Es el momento de Nicolás Blandi en Boca. Habrá tiro de esquina para el conjunto mendocino. Le va a pegar Castellani. Centro de Castellani. Busca Óbolo. Ni uno ni otro. Cooper. Tampoco. Ahora sí Cooper. Se tiene que acomodarlo. Marca Rodríguez. Hubo falta. Dejó seguir el árbitro Pezzotta porque la viene a tomar Cooper. Que viene Capó. Colocó el centro. Cooper. Saca Franco Sosa. Se terminó el partido para Costa. Buscaba Santiago Silva. Con todo Somoza. Le queda Castellón. Habrá salida para Boca. Ahora sí vamos con la modificación en el conjunto de Falsioni. La segunda en Boca. Se retira rápidamente entonces. Aplausos para Lautaro Acosta. Camisete número 7. El que ingresa es el 17. Nicolás Blandi todavía le queda un cambio a Boca. Hielo para el aductor derecho de Cristian Herbes. Hay una actitud ofensiva que preocupa en Godoy Cruz. Godoy Cruz hacía nueve partidos que no puede ganar. Y cuatro sin marcar goles. Este que marcó Cooper es el primero después de más de 500 minutos. Sin que el equipo mendocino pueda haber marcado un gol. Por otra parte ha marcado 13 goles. Con este de Cooper en lo que va del campeonato. El equipo que menos tantos a favor tiene. Le están encintando uno de los dedos afuera de la cancha a Olmedo. Porque se cortó. Le sale un poco de sangre. ¡Vamos, Paul! ¡Sosio! ¡Sosio! La pelota viene para Arbiti. Habrá tiro libre para Boca. Ha participado activamente Arbiti en el juego del segundo tiempo. Ya con Herbes se había adelantado un poquitito. No era el doble cinco que fue durante el primer tiempo. Y Paredes tuvo su mejor participación en el partido. En este segundo tiempo cuando se pudo encontrar con Arbiti. Habrá tiro libre para Boca. Ya me vas a contar algo, Marcelo. Porque si estaba preparando Chávez lo marcabas vos. Sí. Hasta que empató. Ahora Boca ya está empatando. Entra Blandi. Quedó apagando pobre Chávez. Le va a pegar Arbiti. De arriba busca, busca la victoria. Buscaba Paredes. Le va a pegar Leandro. ¡Paredes! Arco. Ahora cuántas cosas raras que han pasado, ¿eh? En el entretiempo. Los siluidos, los insultos, lo de Somoza y el ingreso y los siluidos. A ver, perdóname. Este es el gol. Después de tanto tiempo. Marcado por Godoy Cruz. Fue Cooper. Este es el de Boca. Es Silva, el promotor de la jugada. Dos veces busca el arco. Dos veces se lo lleva por delante y aprovecha el rebote. Entonces, Guillermo Matías Fernández mira hacia el cielo y celebra su gol. Esquiabí. 35 minutos. Marca el cronómetro, amigos, de fútbol para todos. Partido 1 a 1 entre Boca y el tomba. Cooper. La perdía solito Franco Sosa. Cooper. Qué bien escapó Cooper. Falta de Franco Sosa. Si era al revés, creo que lo amonestaba. ¿Qué quiere que le diga, Pechota? Nunca tuvo intención de quitarle la pelota a Franco Sosa allí. Se sintió superado y le tiró el cuerpo encima. A ver. Ahí le tira el manotazo. Cooper ha desaparecido en los últimos 20 minutos. Pero no solamente marcó el único gol de Godoy Cruz, sino que fue fundamental durante muchos minutos del partido. Cooper. La cobertura de Franco Sosa con él está Castillón. ¿Cómo corre este Castillón? Fue la última de Castillón, Rodolfo. Se va a retirar de la cancha. Ha corrido un montón Castillón. ¿Quién se viene entonces? Ahí está. Cartel luminoso del 31. Se retira entonces Castillón a sentarse a descansar el banco del suplente. Se viene el 24. Rodrigo Salinas, que debutó en este torneo. En el partido pasado, el tucuazán no lo tenía en cuenta. Llegó Palermo y es uno de los jugadores que quiere recuperar. Entonces, adentro va a transpirar el 24. Pero perdón, ¿en este torneo cómo debutó? ¿Ya había jugado? Ya se había jugado, pero debutó, fue su primer partido, claro. En este torneo. El ex hombre de Villa San Carlos. Sí, señor, de Villa San Carlos. Que en la primera etapa de Azad rindió muchísimo. Bueno, pero acá, por lo hecho, esta tarde a Facundo Castillón lo tienen que aplaudir. Y fuerte los hinchas de Godoy Cruz. Fue el mejor jugador en el primer tiempo que tuvo el equipo mentocino. Y participó de casi todos los movimientos ofensivos de su equipo. De Cooper para Insúa. El zurdazo del ex hombre de Boca. El anticipo del flaco Esquiao y Olmedo. Mete Somoza. Con falta, con falta, sí, sí. Falta contra Castellani de Somoza. Esto será tiro libre para Godoy Cruz de Mendoza. Casi 37, el partido 1-1. El encargado será Lertora. Que le pregunto a Valdarina, no está molestado. No, Lertora no está molestado. Tiene cuatro amarillas, pero en este partido no. Para pegarle esa pelota a Castellani. Cortito jugando para Sigali. Otra vez para Castellani. Si quiere ser el conductor del conjunto de Palermo, Castellani. Entregando para San Román. Levantando para Salinas. Con el estaba Esquiavi. Tampoco podía controlar la Cooper. Fernández, autor del único gol que hizo Boca hasta aquí. Sosa que levanta. Silva que peinará. Blandi que va a aguantar. Blandi va a tener alguna, imagino. Blandi. Silva. La va a sacar sobre un costado. Sigali, lateral para Boca. La gente de Boca comienza a alentar a su equipo. Cerrando un año calendario y parte de la temporada. Boca y Godoy Cruz 1-1. Bueno, en esta tarde de sábado. Que vivís, que sentís, que gozás, que disfrutás. A través de fútbol para todos. Buscaba Blandi. Cierto la falta de Nico Blandi. Esto será tiro libre para el conjunto de Palermo. Una estadística que te quería dar hoy Rodolfo y Julio. A los dos sobre Godoy Cruz jugando como visitante en todo el año. Ocho puntos sobre 54 un juego. Observen el movimiento donde va Cooper a buscar la pelota. Escapa entre dos hombres. Se va a colocar ahí en ese espacio justo. La pelota era para él. La tocaron de manera magnífica. Y él resolvió, aún llegando con dificultades, levantar la pelota sobre Orión. Estogo está hablando de una muy buena actuación del goleador de Godoy Cruz. Sánchez. Levantando para Cooper. Antes es Chiavi. Castellani. Paga bien el número ocho. Castellani entregando sobre Lertor. Otra vez con Castellani. La pinza Castellani. Casi que lo pasó como alambre caído Arbiti. Vuelve a tomar igual la ubicación. Castellani. Lertora. La cambió de memoria para Cooper. Ahora jugando en la derecha. Va a llegar Clemente Rodríguez. Se confió y es córner esto. Sí, señor. Se confió Rodríguez. Como en alguna ocasión dentro del área. Hay tiro de esquina para el conjunto visitante. El encargado se llama Castellani. Su nombre es Gonzalo. En el área esperan Sánchez y Sigali. Los centrales del conjunto de Palermo y Abondansiri. Ya retrocede para dar una mano en defensa. Blandi se mató Castellani. Le pegó al banderín del córner. Hay muy poco espacio allí para tomar carrera. Le va a pegar Castellani. Centro de Castellani. Alí va va Sánchez. Justito es Chiavi. Salvador el flaco. Y este es Caruso. Igual un buen blup. Me parece. Terrible. Fernández. La va a cambiar Fernández. Creo que hizo una de más. El lateral será para Boca. Cedido por Nico Sánchez. A ver. Está buscando el lugar. Qué dolor. Sin mirar fue. Por no mirar la pelota. Afortunadamente no es nada serio. Se recupera el jugador mendocino. Eso habla bien justamente de Castellani. Hace el pase sin mirar el balón. Vos viste la desesperación de Bustos. Diciéndole a Clemente. No la tocó. No la tocó. Ya le estaban recriminando. Cómo habla el jugador argentino. Cómo quiere sacar ventaja de todo. De lo que existe y lo que no. Castellani. O por las dudas. Rodríguez. Marca Clemente. Quedó lesionado San Román. Rodríguez la tira. Lertora que va. Lertora impecable. Cruza. Corta y toca para Cooper. La va a tirar afuera Cooper. Para que asistan a San Román. O va a atacar. No puedo más. Le dice. Mira hacia el banco. A Palermo le decía. No, no, no. Le movía la cabeza. Como que no podía más. Ya contó los tres cambios, ¿no? Sí. En principio se tomó el aductor izquierdo. Después empezó a estirar. Como señal que no se estuviese calambrado. Mañana. Domingo 9 de diciembre. Fiesta Patria Popular. Celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Te esperamos a partir de las 15 en Plaza de Mayo. Artistas invitados. Charly García. Fito Páez. Carlos Vives. Víctor Heredia. Y Teresa Parodi. ¿Qué me contás? También estarán los pericos. Esto será mañana. En Plaza de Mayo. Te esperamos, claro. Se han repartido la posesión de pelota. Hubo momentos en que Boca en el segundo tiempo. Con estos encuentros entre Erbiti y Paredes. Se hizo dueño de la situación durante un cuarto de hora. Participó Clementa Rodríguez. De modo que formaron un triángulo interesante para atacar por la izquierda. A Silva nunca se la dieron redonda. Siempre se la tiraron para que fuera a luchar contra Sigali o con Sánchez. No obstante eso, la posibilidad de Silva, las ganas de pelear siempre, abrió el camino para que Boca empatara el partido. Faltan cinco minutos, están empatando uno a uno y están como conformes ambos con este resultado. Sí, la dos se desplegaba unas banderas de Gracias Flaco, ¿no? Alusión a Rolando y a Schiavi. Hay una bandera interesante que por el otro lado dice Gracias Flaco por defender los colores como un hincha. Qué momento para Schiavi ahora, ¿eh? Todos los últimos minutos. Sí, sí, sí. Y ahí va el Flaco. Traba, gana, mete. Le salió un pase. Y la gente lo aplaude, lo reconoce. Paredes. Se viene Boca, Herbiti. Presiona Salinas. Está afuera San Romano de Ingresa. Se había calambrado el gemelo izquierdo. Otra vez con once el tomba. Por eso Salinas tenía que dar una mano en la zona media. Lateral que le pertenece a Clemente Rodríguez. Lógicamente para Boca Juniors. Allí está Martín Palermo. Que lo vive claramente con intensidad el loco. Viene para Santiago Silva. La controla Castellani. Corre Castellani. Le va a marcar el pase diagonal Cooper. Sigue Castellani. Qué lindo lo que hizo Castellani. Pero luego perdió. La recupera con Parguedes. Este es Somoza. Se va ubicando Silva en el área. Blandi. Sigue Nico. Vaya hacia el área Blandi. Blandi. Paredes Clemente solo. Paredes. Lo vio. Sí, lo vio. Rodríguez. Coloca el centro, Rodríguez. Rodríguez y el centro. Busca a Blandi. Bájela, Blandi. Bájela. Ni una cosa ni la otra. No se animó. Rechazó mal en el fondo. Insúa le quedó a Fernández. Que quiso colocar el remate con Zurda. Habrá salida para Gaudicruz. Resignado Silva. Se da vuelta. Me la tiraron siempre entre los marcadores centrales. Hoy que estaba allí metido. O recién. Y no tenía marca. No me vieron. Poca elaboración de juego asociado para intentar atacar Boca hoy. Ha quedado expuesta ante el público y todos los televidentes. Hay un tercer gol de la Lepra. Yubel le gana a Argentinos por 3 a 1. 44 minutos se van a cumplir aquí en la bombonera. El partido 1 a 1. Atención con Schiavi que juega atrás para Orión. Cada intervención de Schiavi son aplausos de los cuatro sectores del estadio. Es como que la gente de Boca espera que esto termine. Como que le importe menos el partido y el resultado. Para poder expresarle el cariño, el afecto. A quien está completando su partido número 247. Con la camiseta de Boca. Castellani. La pisa Castellani. La muestra Castellani. Escapa bien el número 8. Controcede con San Román que ya está recuperado. Hacia atrás está para Sigali. Arriba buscará Somoza. Gana Somoza. No podía Óvolo. Este Fernández. Autor del único gol de Boca. Fernández. Somoza. Arregaló. Le volvió San Román y la pelota es controlada por Orión. Es difícil jugar así. Cuando todo el estadio te reprima. No, pero de todas formas... Escuchó su formullo permanente. De todas formas es como si no le interesara a Godoy ir a buscar el resultado. ¿No? No tenía nadie arriba. Perdió la pelota en la mitad de la cancha. Solamente Cooper le puede asegurar por la izquierda algún encuentro asociado, alguna búsqueda con algún volante que se pueda mezclar con los delanteros. Se van a recuperar tres minutos. Castellani. Pide Óvolo. Bien abierto en la derecha. La pelota viene precisamente para Óvolo. En la marca está Rodríguez. Ganó limpio. Quite. Clemente. Paredes. Rodríguez. Salió bien ahí Boca en esta. Eso buscará Boca. Cambiarle el ritmo. Rodríguez mete para Blandi. Y Sánchez bien parado. Paredes. Ataca Boca con Paredes. Engancha Paredes. Desborda Paredes. Se le tiró Paredes contra Lerthona. Correcto Pechota. Luego la reventó Sánchez. No va a controlar la Salinas. Tiempo neto de juego. 51 minutos. El promedio prácticamente que nos tiene acostumbrados. Cuando se superan los 50 minutos casi uno elabora una sonrisa. Ahí está el movimiento y ahí está la falta a que hacía referencia el jugador de Boca. Herbitti. Sigue Walter. Somoza. Rodríguez. Espera Silva en el área. Casi cansado. Va Santiago. Silva metió para Blandi. Le queda Fernández. Muy abierta. Cerró Insúa. Insiste Boca. Franco Sosa. De la vuelta con Somoza. Métala al área. Somoza. Cooper. Schiavi. Somoza. Este es Caruso. Y este es Leandro Paredes. Lo marca Óvolo. También se suma Castellani. Por eso el balón bien abierto sobre Rodríguez. Ya la va a bajar de primera y de pecho para Blandi. Otra vez para Santiago. De primera para Arbiti. Está perfectamente habilitado. Lo gana Boca en el final. Meteor. Mete. Un desvío en Sigali al córner. Cuando ya quedaba perplejo. Estático el arquero. Ivániez por ese desvío en Sigali. Tiro de esquina para Boca. Cedido por Leo Sigali. Desde la punta izquierda le va a pegar el zurdo. Walter Erbiti. Al partido le quedan 60 segundos para su culminación. Por eso ya baja desesperadamente Óvolo. El centro de Erbiti busca Schiavi. Saca a Ivániez. El cabezazo era de Salinas. Para recibir esa pelota en el borde del área. Fernández que domina. Fernández que le pega al arco. Un rebote en Óvolo. Y la vuelve a tomar Somoza. Insiste Boca. Mirá cómo le quedó a Schiavi de muy derecho. Schiavi el centro colosal. Lo del flaco. Metió para Silva. Le queda la pelota a Erbiti. Muy atrás el toma en el final del partido. Rodríguez. Le picó Fernández. Lo vio. Está habilitado. Lo gana. Aquí Fernández. Metió para Blandi. El cabezazo lo tiene. Blandi. Gol, 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 gol. 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 De Boca. Nico Blandi. Una iba a tener. Nico Blandi. La tuvo. La empujó. Se la bajó Caruso. Todos lo abrazan al flaco Schiavi. En el tiempo justo. En el tiempo culminado. Señoras y señores. La bombonera es una fiesta. El gol lo marca Nico Blandi. Lo ganaba el tombo 1 a 0. Lo dio vuelta a Boca. A lo Boca, claro. Boca, Boca, Boca 2. Agua y Cruz de Mendoza 1. El abrazo es para el flaco Schiavi. Nico Blandi el autor del gol. Desde aquí viene, pero aunque ustedes no crean, estaba Schiavi. Blandi esperándola por la izquierda. Ahí aparece Clemente buscándolo. La pelota llega para él. Ahí aparece Blandi. Que está colocado como esperando la pelota en la franja central. A ver. Llega Blandi. Cabellazo. Y de esta manera, Boca logra el triunfo con que venía soñando. 2 a 1 y sobre la hora. Segundo gol de Blandi en este campeonato y se va a producir. Se recupera 1, pero se va a producir ahora porque se viene Magallanes. Ahora te cuento. En su A. En su A. Le va a pegar Orión y se vendraba. Este chico jugaba en gimnasio Grima La Plata, ¿no? Correcto. Sí, señor. Recomendado por varios. Jugador extraordinario. Del Sub-20 habla muy bien, hay muy buenas referencias. Y la gran ovación, lo que todo el mundo estaba esperando, se termina la carrera profesional del flaco Schiavi. El capitán de Boca, todo el mundo lo saluda. Aplauden todos los futbolistas de Boca, momento histórico en la vida del flaco Schiavi. Se retira y se va totalmente emocionado el flaco Schiavi. Ha logrado aquietar inquinas. Aquí nadie grita en contra de nadie. Todos están a favor de Schiavi, que cierra una campaña extraordinaria como jugador de fútbol aquí en el mundo. Pero en Boca, fundamentalmente, con 9 títulos y 247 partidos. El abrazo es para Schiavi. A ver, Rodolfo. Emocionado, sí, Marcelo. Está con la pelota, está saludando uno por uno a todos los compañeros el flaco. Lo saluda también Ustari, llorando. Se va a llevar la pelota con la que se jugó el partido. Flaco. Lo saluda Viatri. Colazo. Flaco. Está viviendo un momento, lo saluda Falsioni. ¿Un momento inolvidable? Sí, son cosas que no se volván a repetir, pero bueno. Muy contento. ¿Cómo viviste los últimos minutos? Bien, tranquilo. Sabiendo que son los últimos. ¿Esto cuánto vale este saludo de la gente? Muchísimo. Ahí lo saluda Martín Palermo, su amigo también. Así le flaco, felicitaciones por tu carrera. Muchas gracias. Con Abondansieri, retirándose también. A ver, Julio. Julio. Sí. Simplemente esto le pregunto. ¿Qué le pareció el triunfo? Nada, nada. Buen partidario, muchacho. ¿Sí? Duro, muy duro. Primer tiempo nos jugamos. Nos jugamos tan bien. El segundo tiempo creo que mejoramos un poquito. El retiro del flaco Schiavi. Emocionante. El cariño de la gente. Yo creo que hay un montón de jugadores de Boca que se han ganado el cariño inmenso de la gente. Y bueno, la gente se los brinda. ¿Se va a quedar en Boca? Dale, chau. Hasta luego. Buen año. Igualmente para todo. Igualmente. Casi dice que no. Ahí está, Falcione. Casi que dijo que no. ¿Debiste? Debo contestar. Pero fue terrible. Vos pensás que en la previa nos marcabas que daba la sensación de que iba a seguir. Has marcado un antes y un después cuando la abogación ahora es para Schiavi. Ya completaremos el tema, Falcione. Rodó. Sí. Bien, estoy con Nicolás Blandi, quien puso la cabeza ya sobre el final de partida. Lo Palermo ganaron, ¿no? Con tu cabeza. Sí, gracias a Dios. Se dio el triunfo. Para nosotros es importante, pero lo más importante es lo que está pasando acá con el flaco que se no va, que es un gran jugador, una gran persona. La verdad que es un ejemplo para todos nosotros. Y bueno, me pone contento que se haya retirado con una victoria, que esté contento. La gente lo quiere mucho. La verdad que se merece todo esto. Gracias, Nico. Gracias a vos. A esto difícilmente se pueda resistir sin la volvina de la mano. La familia esperándolo a Schiavi. El afecto es impresionante. El agente de Boca le está tirando a quien tanto le dio futbolísticamente. Llora, su familia. Es un ciclo terminado. Se está retirando alguien que pasa a ser, desde este momento, una leyenda para el fútbol argentino. Y el abrazo con Angelice, el presidente de Boca. Ya se saludaba con su familia, sus seres queridos. Allí el tablero que marca el agradecimiento y el rostro de Schiavi. Es una de las cabeceras. Hubo siluatina cuando marcaron que Angelice, el presidente, le daba la plaqueta a Schiavi. Insisto, no es un dato menor. Desde que Angelice es el presidente, es la primera vez que recibe insultos y silbidos por el tema Falsioni y el tema Riquelme. Seguramente que el momento este tan emotivo o tan melancólico con Schiavi y la victoria agónica en el final ha tranquilizado seguramente las aguas. Aquí en la voz monera han ganado Boca 2 a 1 y todos están con Schiavi. Eurocargo Attack, el camión más vendido de Argentina con la mejor financiación. En el marco del Programa Nacional para la Ampliación y Renovación de Flota, Ibeco presenta su financiación directa con una exclusiva tasa del 7,5% y por solo 4.724 pesos por mes. Subite a tu Eurocargo Attack. Ibeco presentó al partido. ¿Le parece, Julio, Ricardo, si compartimos los tres goles? Las emociones de esta tarde aquí en la bombonera tan particular, por cierto. Después de mucho tiempo, Godoy Cruz lograba marcar un gol. Fue Cooper, jugador que ingresó en el segundo tiempo y que tuvo un buen desempeño. Allí llega casi con lo último, pero tiene tiempo como para superar la salida tardía de Orión. Acá se produce el empate. Silva produce lo que ha corrido, lo que empujó, lo que esperó, lo que chocó contra todos. Y cuando todo se terminaba, estábamos en tiempo recuperado. Había ingresado Blandi, ahí la está esperando en la franja central. Está bien habilitado. Silva, con la generosidad de otro goleador, lo va a saludar. Y de esta manera, Boca, sobre el epílogo del partido, logra el 2-1 cerrando este campeonato. Muy bien, gracias como siempre Marcelo Benedito y Santiago Valdaregas allí en el campo de juego. Nos vamos despidiendo. Aquí ha ganado Boca en el último partido del año. En la despedida de Schiavi. Era un partido con tantas particularidades. Enrique Messi, que falción y no. Ha sido un placer, Julio Ricardo. Un gusto enorme y hemos compartido una tarde emocional. La recepción a Palermo. El triunfo finalmente Boca por dos tantos contra uno. Emotivo desde el juego, pero había quedado en un segundo plano.